Y las las duquesas son Me gusta que dicen que se van de jodas juntos Y vuelven juntos Como nada, que estás en pareja y no te das de jodas Claro, y si vuelven juntos quiere decir Que no es que uno está más cansado y sea Y gordi me voy muy yendo a casa Voy yendo a poner una peli viejito Vuelven a la vez Voy a hacerte una pregunta Yo amo las parejas y soy fanática del amor Pero quiero hacer esta pregunta No la haces a salvedad, soy fanática del amor Ellos están muy Como en etapa de enamoramiento Todavía y esto va a bajar O esta pareja ya está No, ese lo baja vos y ustedes Todos los de atrás que están tipo envidiosos Envidiosos Bien dice que ya está Vos decís que esto quiere decir que es una pareja Que va a ser apasionada así para siempre Yo quiero creer que sí Yo creo que sí No es que lo pregunté diciendo que no Pero bueno, hay que preguntárselo Porque si no los idealizamos Y de repente en casa después decimos No, yo quiero ser como Raúl Yo quiero ser como la Rosy Yo no quiero ser baja bollo Sí Pero siento que todo pasa Lo más lindo del mundo pasa Ay no, dale, madre No digas así Lo lindo de las parejas es cuando usted también se termina Es terrible lo que decís O sea, para mí las parejas Voy a decir algo que van a decir ¿Qué sos? ¿Einstein? ¿O sos una boluda? A ver Casi el 90% de las personas piensan que soy una boluda No te maltrates Vicky No, pero con esta conclusión que voy a sacar Que las parejas tienen que durar lo que tienen que durar Está bien lo que decís Desarrollo Sí Como que hay como esa idea de lo eterno Y que si no duró todo lo que tenía que durar no funcionaba Y ahí confuerdo con vos Si esta pareja termina mañana Fue un parejón La rompió toda Sacaron tres temas Te voy a decir más Vos podés tener unos tres meses brutales con alguien Y fueron tres meses Tres meses y un día y la cagaron Y bueno ¿Quién dice que la duración tiene que ser? Eso es porque es un mandato en sí mismo Porque es el amor romántico operando todos los mandatos que nos dan desde chicas Claro, como que el funcionar es relativo también Es más del... Mi psicólogo Sí Lo estoy nombrando El otro día Le damos un beso ¿Sabe que lo estás nombrando en demasía? No, el otro día me acomplejé mucho Porque soy muy culposa Que acá dije que él no tenía carilinas Y sigue sin tener Uy, te acordás que fue un temazo Eso quiere decir que no lo vio el programa Claro, y yo dije ¿Qué es un sádico que lo escucha Y nunca va a comprar las carilinas para esta terapia? Para mí se tiene que hacer el boludo Aunque sea una semana Para que no parezca que lo vio, ¿me entendés? Capaz semana que viene caigo con carilinas Claro, semana que viene ya estaría en hora Porque me dijo Hoy tenés duquesas antes de irme Y yo dije Te estuvo stockeando Y dije La concha de la lora Seguro que escuchó cuando dije que el precio de la terapia incluye Vos si fueses terapeuta Yo casi soy porque hice el CBC O sea que lo tendría que pensar yo y debatir esto ¿Tendrías, verías las cosas que hace, consumirías las cosas que hacen tus pacientes? Yo preferiría O sea, yo creo que no Pero al mismo tiempo Y capaz tenés un desliz Dos clics Yo creo que hay información ahí No es la que el paciente te da Por lo tanto no es la información oficial Pero hay algo que te puede ayudar No, pero mirá O sea, la gracia de la terapia Creo Justamente es que sea contextual Que dure el tiempo que estás en terapia Porque si él mira Mira todo sobre vos Y te analiza frente a eso No te está analizando por tu discurso Y mirá si te miente, que bronca ¿Pero qué le voy a decir? ¿Viste, Duquesa, chaval? Le quiero preguntar a Gustavo ¿Por qué no le preguntamos a Gustavo? ¿A mi papá? Sí Mandémosle un audio Y enseguida va a venir nuestra conductora invitada Porque nos debíamos con este tema Mientras Vicky le manda un audio a su padre Les quiero contar que estuve en Mendoza La he pasado muy bien Por primera vez Nunca había ido Y lo que quería preguntar Ahora preguntártelo a vos después A mi papá también A tu papá se lo podemos preguntar también Y también a la gente que está del otro lado Es si se acuerdan o tienen en mente Cuáles fueron sus últimas primeras veces de cosas Eso está de moda ahora Entre los jóvenes del colegio Cuando es el último día del colegio El último día del colegio Voy a meter el audio rápido a mi papá Dale, vamos Hola ¿A qué vale la pregunta? Ay, Dios Si él ve las cosas de sus pacientes Si está bien Si está bien Hola papá Vos como terapeuta ¿Es correcto mirar contenido? Si tus pacientes hacen contenido de tus pacientes Le hace un podcast, un programa Si tiene una banda de música Estoquearlos en redes sociales O van contra la terapia Excelente Para mí es fundamental esta pregunta Y sí, hay que saberlo antes de empezar terapia No sabemos a qué nos exponemos Vic, tu última primera vez de algo Sorprendentemente fue una que me puso muy nerviosa Que hace un tiempo fui DJ por primera vez Excelente Ahora voy a hacer por segunda vez porque Eso quiere decir que te fue bien Te fue bien Sí, pero estaba cagada de nervios Como que dije, ¿para qué estoy haciendo esto? Prefiero morir antes Bueno, pero hay primeras veces de cosas que implican Ponerse nervioso, nerviosa Y primeras veces de cosas que no lo son Por ejemplo, yo fui a Mendoza por primera vez Todo el mundo me hablaba de eso No me implicó nervios Pero sí expectativa Estás deseando de eso Estos sentimientos las primeras veces Voy a poner un stop acá Sí La vamos a presentar Sí A nuestro conductor invitada Que viene de muy lejos Viene en busca de un sueño Con una valija llena de sentimientos Muy lejos Bueno, pero vos por qué Viene de lejos Viene de lejos Es una hora ¿Qué? Claro Bueno Me empinchaste la presentación En revés Y bueno Viene de lejos Pero no tanto Ella es Greta ¡Taco Y dije, ay, qué mágico! No, no, hubiese entrado directamente acá A la silla Muy bueno Yo tengo una pregunta ¿Vos no le hacés preguntas a tu papá psicólogo? Varias Pero tampoco sé qué tan bueno está ¿Entendés? ¿Por qué? Le... Porque él no puede ser mi terapeuta No, no, no Pero preguntas acerca de... ¿De terapia? Sí, de las herramientas De las técnicas Lo que usa Mucho Lo vuelvo Cuando era adolescente Y fantasiaba con estudiar psicología Lo volví loco a preguntas Y después También trabajé en terapia a la distancia Todavía había que tener Y ahora solo me uso para el aire Ayer le pregunté tipo ¿Por qué nos acostumbramos a las cosas, papá? Muy bueno Me hace un audio Y me mandó un audio en minutos 40 Con los psicólogos y la psicóloga Se corre el riesgo de preguntarles cosas Que pertenecen más al ámbito filosófico a veces Como que necesitas Existenciales Exacto Porque vos pensás que saben todo Sí ¿Equipo terapia? Perdón Equipo Estoy hace dos semanas Por consensuarlo Ah, por bloquearlo Sí, sí Pero por primera vez No, he tenido Pero he tenido con varones Y me parece que no era por ahí Claro Así que ahora estoy por intentar con una chica ¿Sabés qué? Yo hice al revés Tuve tres terapeutas mujeres Y ahora estoy yendo con un señor Sí ¿Qué edad el señor? Señor como 65 60 Largos Un señor que usa ropa de Wrangler Bien, señor Señor, señor Claro Y me cae bárbaro Siento que estamos como ahí conociendo Yo creo que a veces depende el momento de tu vida Como incluso las edades de los terapeutas también puede variar Eso me da como cosa ¿Qué onda los 65 años de Gerardo? Como que lo sentís muy alejado, te comprende, le podés hablar de cualquier cosa Está muy pillo Sí Solamente el otro día le tuve que hacer una salvedad de cosas de Instagram Y como que dije Uy, ¿por qué les estoy explicando bien tipo la diferencia entre una story para mejor Estos videos que una story para... Lo que pasa es que eso está más vinculado con nuestra vida de lo que parece Ya está, ya está re adentro Obvio Y genera las stories, generan problemas mentales Por favor Titular, las stories generan problemas mentales 1554-740668 Si quieren mandar audios de últimas primeras veces de terapia de las stories El drama que corre un país El mundo de las stories Este para mí ¿Te acordás de alguna última primera vez de algo? Bueno, no, pero no es tu primera vez de terapia Pero bueno, sería tu última primera vez con una terapeuta mujer Pero no, alguna otra cosa que te acuerdes Ay, pará, porque la tenía preparada Porque ella me mandó, me mandó Vicky las preguntas Obedienta Pero no me la acuerdo Así que voy a decir que el año pasado estuve en teatro por primera vez Espectacular ¿Qué hiciste? Que hizo Luna en Scorpio y fue tremendo Y fue angustiante Vos estabas hablando de... ¿Qué dijiste? Como que te genera expectativas Como que no te... Bueno, yo me acuerdo que estaba muy triste, boludo Fueron dos meses que con Toto lo hablamos Porque él, el Kairos está acá y él vive acá O sea, a la vueltita Toto tu pareja estable Sí, mi pareja estable Toto tu pareja Y me acompañaba, tipo, siempre todo el sábado Porque aparte era todo un sábado Que yo ya me levantaba con el nudito así Y era todo muy triste, o sea ¿Pero llegabas a disfrutarlo en un momento? No, 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 nunca lo llegué a disfrutar ¿Y te arrepentiste? O sea... No Porque viste que a veces las cosas que te generan como ese sentimiento Te puede decir, che, ¿para qué me expuse a esto? Sí, estoy pasando como el ano O me expuse bien porque nunca me quise bajar Igual que la... O sea... Sí, sí, nunca me quise bajar Siento que estuvo bien Siento que también podría... Porque yo en ese momento pensaba como Tengo que tomar clases de teatro, tengo que tomar clases de teatro Pero qué sé yo, qué sé cuánto Y de repente un día me ofrecieron una obra de teatro Y yo dije que sí Como en vez de ir a tomar la clase de teatro Me metí directamente a actuar Entonces quizás fue raro ahí la elección Pero no, no me arrepiento Siento que me dio herramientas Igual yo creo que por ahí la gente que igual se metió y estudió Si hubieras hecho el otro camino Capaz te hubiera dado nervios igual Por ahí no tiene que ver con haber estudiado o no Sino con que es una situación de muchos nervios para cualquiera Sí, sí, 100% A mí me pone muy... El otro día que vino Papri acá Sí Ay, que se tenía que ir a teatro y yo estaba re tranca Yo tipo, yo estaría re nerviosa A ir a la clase Sí, a ir a la clase Bueno, pero vos hacés un montón de cosas Que hay personas a las que les generaría muchísimos nervios también Es como depende... Sí Como por ejemplo, no sé, una... La campaña, claro Sí Como está tu cara por ahí en una campaña de fila gigante Claro Para mí es más el saber dónde va a estar... O sea, la exposición que puede tener Sí Capaz lo que te genera ansiedad Sí A vos no A mí antes me daba mucho miedo también posar Como cuando tenía la campaña de fotos y llegaba ese día Me daba un poco de miedo Siento que... Igual, claro, es práctica Siento que después de siete años de Papri yendo a teatro Ya está reina Sí, es verdad Sí, y también, perdón Depende del proyecto, capaz Por ahí, si estás con gente que sabés que van a ser, no sé Una marca como que por primera vez O muy grande Bueno, así te sigue dando la vez igual Obvio, sí, sí Para la de fila que estoy en Everywhere Me dio un poco de nervios Te das vuelta y tengo otra con vos misma Te das vuelta y tengo otra con vos misma Qué tremendo Todo el tiempo con vos misma Muy buena Para mí es como lo que te hace salir como del confort Yo, o sea, me di cuenta sobre mí misma Que construyo mucho sobre el confort O sea, me mudé una sola vez Vivo en el... Muy cerca del barrio donde nací Como voy a los mismos lugares Sí Y cuando rompo un poco con eso Me agarra como una sensación como de... De desprotección Un leve abismo Claro, sí, sí Y como que sentía Estoy ahí con lo del DJ Que es una pelotudez Tipo, te contratan para ir a pasar música O sea, no estás operando un bebé Que... No, no No, bueno, pero los infiernos de cada uno Viste que son... No importa Imaginaba que el tipo que tocaba un botón Se apaga la música Y la gente... ¡Bum! ¿Para qué vino? Se vuelve a luz Mirá que te estaban en una chabullando La sensación me producía como una ansiedad Como... O sea, lloré antes de ir Obviamente Como estaba antes de ir Y estaba tipo en la... Igual en esas primeras veces A veces a mí me sirve Imaginarme lo peor Como por lo menos O sea, no que va a suceder Pero la posibilidad de... Cosa de que si sucede Ya me lo imaginé antes Por lo menos no es una sorpresa O sea, es una mala noticia Pero no sorpresiva O sea, peor escenario posible Sería el tuyo ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, esta, esta y esta Bueno, si sucediera esta Más o menos sé qué hacer Yo, bueno, sé Cuando hice teatro 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 Cuando en Cartuchos hicimos los teatros Que sorprendentemente a todos Nos daban muchos nervios Porque hacíamos el programa Y iba re bien Pero nunca habíamos estado Con gente en vivo En vivo, claro Mirando el programa Estábamos todos muy nerviosos Y yo lo único que pensaba era Mirá si salgo del escenario Y tipo, como que me hago piso encima ¿Entendés? Nadie, ¿por qué? No sé, me da cuál es el peor escenario posible Igual, picos de rating Que me desmaye Que tipo, que no me acuerde nada O que de repente, no sé Me mee encima Y este todo Un video Igual siento que hay veces Como por ejemplo Eso O la obra de teatro Cosas así Es un poco tu gente La que va También O sea, es gente que va a verte Entonces de alguna manera Te da nervios Pero también Hay una predisposición Como que está bueno Ese sentimiento de Debe ser Difícil en No sé, si tenés una banda Y estás tocando Suponete De banda soporte O en un festival Y no te conocen Ahí debe ser Eso sí que no sé Cómo lo hacen Que estén esperando a otro Y vos estás ahí Claro Que estén esperando a otra banda Y vos tenés que salir ahí Con la tuya Y conquistar gente Que no te fue a ver a vos Eso debe ser lo más difícil Porque las personas Que pagaron la entrada Para verte Se vayan Claro Un tomatazo Un tomate Terrible Igual hay que ser sorete ¿No? Como para que O sea, si vas a ver una banda Y viene otro antes Hay que ser sorete Para estar de malas Pero yo creo que ahora ¿Qué clase de persona son? Ahora no pasa nada Me parece que ya no hay Tanto conflicto con eso Pero antes Sucedía mucho Que hay músicos Que los escupieron Muchas veces Sí, sí Qué vintage eso Que les tiraban botellas Creo que Nirvana Damián Cook Hizo una historia innecesaria Que cuando Creo que era Nirvana Si mal no recuerdo Que vino a la Argentina Y como el público Fue muy, muy hortiva Con una chica Que cantaba antes Hicieron el peor show De todos A propósito A propósito ¿Y no tocaron el hit? ¿Los de Nirvana? Exacto Ah, tremendo No tocaron el hit Cantaron mucho menos tiempo Como que están re enojadas Unos capos Los verdaderos saliados Muy buenos ¿Los de Nirvana? Sí Sororos Encantita Sí, porque de última Estás haciendo como equipo Con tu banda Que trajiste vos De soporte Es parte de lo que hay Hay audios, Buda Te voy a ir pidiendo Para ir escuchando Hola Buda ¿Qué haces? ¿Todo ok? Hola chicas Mi última primera vez Fue hace más o menos un mes ¿Qué dijo? Aprendí a manejar A mis 30 años La primera clase de manejo Cuando apreté la celedad Muy buena Última primera vez La de manejar Sí, que tremendo ¿Vos sos de mesa? Sí Yo salí de acá una vez Y choqué Paréntesis ¿La vez con nosotras? No, no, Red Flag Ah, Red Flag Ay, pero venía pensando Como en el camino Como es Parte de ser adulto Chocar Manejar Y chocar también Chocar es una bomba Sejado Primero manejar Es más adolescente Chocar Me parece Pero sí ¿Cómo fue? No, había una Amarok En el semáforo Esperando a que se ponga en verde Y yo simplemente Me incrusté en él O sea, viburaste Viburé que teníamos que estar así Enganchaditas A veces te traiciona el freno Del día de adelante Hay algo ahí que Por eso está bueno no pegarse Pero uno a veces tiene Es muy tentador Estar ahí, avanzar, avanzar No, pero aparte yo no tenía Las dimensiones del todo No sabía bien Aparte cada freno es un mundo Sí, es cierto Cada freno es un mundo Cada freno es un mundo Y me guiaba mucho Por las luces en ese momento Ahora ya te estoy mirando El semáforo De tres cuadras adelante Pero antes era full La luz de freno Perdón Sí Un experto en seguridad vial Todo lo que es Buda Están muy pegadas, chicas Están muy pegadas Ah ¿Sabés qué? Estuvo bien el chiste No entendí Ah, de pegadas, de pegadas Claro Muy buen vocabulario, Buda El Buda Un milenial Un joven Gracias, gracias Gracias, querida Te agradezco Sí, claro No, yo pienso Con respecto a lo que decías De la adultez Lo tengo relacionado A que es como Una responsabilidad Tan grande Que implica también Un peligro O sea, como que Si vos no manejás Hay un peligro Del que no te estás Haciendo cargo Y manejando Podés matar Sí, sí Directamente es como algo Abismal Claro De cero a tres millones Y cuando te lo pones A pensar así Es una locura Porque Si vos sos peatón Podés morir Pero no podés matar Datos Con el auto Claro Es difícil que un peatón De repente Claro Te caiga Claro A una rueda humana Atropelle un mundo Bueno, pará Igual Muy poca educación Para los peatones Sí Los peatones cruzan Por donde se les canta El orto Y pretenden no morir Me encanta de la gente Que tiene auto Y maneja hace un mes Que de repente Se pone a hablar De los peatones Es más peatón Y las bicicletas Y los peatones No, no La bicicenda es por favor El peor error de la humanidad Pero ¿Y el polo patina Y el polo patina Y el polo patina No me jode Me da un poco de miedo Por el otro Siento como que estás Muy desprotegido amigo Hay unos que son Para mí lo peor Que es el motoquero Que anda por la bicicenda Ah No me había cruzado Bicicenda es de bicicleta Y el motoquero Que se mete para ahí Yo como conductora de bici Es el único carnet Que tengo hoy en día Me da una paja Cuando ando por la bicicenda Es horrible Como dale amigo Como vos tenés un motel Y yo estoy pegando Bueno pero ¿Qué pensás? Porque yo ando en bici Pero allá en el conurbano Que no hay bicicenda ¿Qué te sucede a vos Como biciandante Con la bicicenda? La paso mal y bien Constantemente O sea Está muy mal Hay mucho auto Que rueda En bicicenda Esa me da Y gente que abre la puerta Sin mirar Y yo la verdad Me hago cargo Que ahora ya no Pero apenas tomé confianza Con la bicicenda Me creía Medio que he tirado cualquiera Claro Como el semáforo ahí Meto rápido pedalear No Reina Y de repente dije Que soy maldita imbécil No, no No, hay que tener mucho cuidado Che, estamos hablando De las últimas primeras veces de cosas Puede ser Algún lugar que hayas ido Alguna cosa que hayas aprendido No importa la edad que tengas Hay últimas primeras veces de cosas Ay, mi primera vez con Tengo un personal trainer Me encanta Pará, diferencias entre tener un personal trainer E ir sola al gimnasio Como que te dedica una hora a vos O el tiempo que vos le pagues Y te corrige No tiene otros alumnos No, pero como acá lo hacemos por canjes Y tiene otros Espectacular No puede, el canje eran dos stories Por una hora compartida Pero hay una diferencia Ponele cuando vas al gimnasio Y están los profes que te dan la rutina No, este es más Te da más bola todavía Sí, si querés Yo supongo que por cada gimnasio Debes tener como un itinerario O algo así Como podés hacer Pero él te está como encima Porque si no después Hacés una sentadilla con peso Y la hernia de acá Sí Mamá mía, mamá mía Por eso ¿Qué es lo que más te cuesta del gimnasio? Las estocadas Pero porque Porque yo cuando tenía 18 Me saqué la rodilla No Sí ¿Te la sacaste de dónde la puso? Me la saqué Muy buena, eh Me la saqué Tenía un taco Y me doblé el tobillo Y se ve que hizo como que se salga toda No Está lindo esto que te pasó Sí Está lindo Justo había un traumatólogo en el party Hay un traumatólogo en la sala Y me lo acomodó, boluda O sea, fue hermoso No, no A la estocada Y ahora la estocada me hace una palanca La rodilla Cuando bajo así O sea, nada Pero bueno Me está haciendo hacer bastantes Y estamos fortaleciendo Ahí es lo que sería lo mismo Che, y la estocada con salto No es una pesadilla Ah, no Bueno, yo ya a ese nivel ya no Estocada con salto De los mismos creadores que el burpee Que el burpee Dos ejercicios Detesto más la estocada con salto Que el burpee No, no ubico la estocada con salto O sea, nunca la hice A ver Dale, Vicky La gimnasta oficial La gimnasta designada Hay muchos audios Dijo Mara Así que después de esta demostración Siete habilidades A ver A ver Hay todo para mostrar Esta es la estocada ¿La estocada? ¿La qué? Claro Mirá lo que es esa pesadilla Imagínate tu rodilla Imagínate tu rodilla No, yo me imagino mi rodilla No, no, no Es una pesadilla total Es una pesadilla Es un pasaporte al infierno Ojo con la sentadilla con salto Que también es un infierno Sí, pero me gusta Es como un ardor que me Que siento que está trabajando todo Está como todo re funcionando Cuando saltas con la... ¿No es hermosa la plancha? Sí Yo la amo Sí, a mí me gusta Porque el chequeo se luz Bueno Yo chequeo celu con el de glúteo Con el de glúteo también chequeo celu Claro, todo lo que es colchoneta El ejercicio que chequea celu es celu Hay más, hoy vamos a escuchar un par Últimas, primeras veces Oye ¿Cómo va? Muy bien Debo aceptar que es la primera vez que veo el programa Así que me regusta Si lo van a ver Ya me lo agendo para salir adicta al uso Mi última primera vez fue hace unos días Cuando me echaron por primera vez de un trabajo Última primera vez de un trabajo Manejó redes sociales Y estuvimos dos semanas trabajando con un equipo Y... Me echaron Así Del día de para el otro Qué verdad Jujú Jujú Ánimos Ya vas a conseguir Esa es que más y bien ella como Una paja de... Sí, como que yo la iba a consolar Pero por ahí no estaba tan mal ella Estaba bien Es que dos semanas por un lado No te terminás de tanto involucrar con el proyecto Al mismo tiempo Es un golpe de autoestima Claro, porque tal vez ya contabas un poco Con esta platita Sí, aparte que no les gusté Como que hay algo que... Que lo que vieron en ese primer encuentro Que no les gusté No les gusté Y además dos semanas Si trabajás de lunes a viernes Es suficiente para saber cómo trabaja alguien Entonces... Entonces... Ay, es re fe lo que le estamos diciendo Sí, cualquiera De las... Los que chichar son unos boludos Y punto A ver, otro A ver, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Bueno, mi última primera vez fue hace muy poco Y fue... Y poder traer a un hombre a mi departamento Nunca lo había hecho Pero ¿Por qué no? Solamente viví aquí con el papá de mis hijos Y estamos separados hace muchos años Y bueno, esa fue mi primera vez Con respecto de trascender esa brecha Muy buena experiencia Ser... Parecía, ¿no? O Mendozina capaz Ahora que fui a Mendoza Hace todo de Mendoza Igual, ¿qué tema ese? No estuve en esa situación Pero compartir casa con una expareja Eso lo entendí ¿Compartía casa con la expareja? Exacto Y de repente querer llevar a alguien ¿Por qué? ¿Cuándo es el momento en el que digo Te oí capaz? Pero es que es rarísima la situación Ya convivir con tu pareja para mí es raro Y encima convivir con tu expareja ¿Qué querés? Para mí, no sé No hay que invitar a nadie ¿No estás a favor de las convivencias, loquita? Porque la tiraste al pasar La tiraste al pasar Sí, sí No, siento que la convivencia mata pareja Como no... Va, no sé Depende qué horizontes tengas, ¿no? Pero me da la sensación de que si querés que dure Y que siga existiendo el deseo y etcétera Que me mirás con cara de que no No, estoy pensando que algunas veces se iba a terminar igual ¿Conviviendo? O sea, sin convivir igual el final era inminente Bueno, pero por más de que vos estés cinco días de la semana con tu pareja ¿Igual los dos o el uno que estás sola con tus cositas, con tus cosos? ¿Sabés qué pienso? Que no sé si tiene tanto que ver con la convivencia Si no vivir en un lugar donde haya espacio Lamentablemente la convivencia requiere para que sea en paz o que sea más duradero y más con onda la pareja Que haya espacio Para mí, porque a veces no hay espacio Yo, por ejemplo, vivo en dos ambientes También Buda me gustaría una musiquita más arriba de fondo también Ya que estamos te molesto con eso Porque me estás... Espacio y música arriba El café con ser me estaba confundiendo Dale, dale, dale Que siento que el desafío o lo más difícil es la construcción de... Sí, esto me gusta Me encanta Es medio vacuna matata Sí, sí ¿Qué es? Que les va a gustar el doble Es de los Sims Es una cortina de los Sims Tependo Me da una cortina de los Sims Me gusta más este También se sentí más a gusto Ten un jueguillo ¿Ve qué tira? Habo ellos, habo ellos Tira en el medio de los Sims Nunca jugué los Sims, pero me encanta El truco de la plata Clapaucius Me encanta Gracias por esa La construcción de... No amalgamarte todo el tiempo Exacto Como de la independencia dentro del espacio común Por ejemplo A mí me costaba mucho como... En un dos ambientes Si alguien está viendo una película ¿Qué te pones a escuchar? Un reggaetón en el cuarto Es confuso Sí Deberías, o sea Profundizar en esa brecha Y no ponerte a ver la película siempre O como... Colaboran los horarios distintos Por ejemplo, de trabajo Ahí hay algunas cosas como Tener planos diferentes Trabajando home office todo el día Y el otro home office todo el día Y es para estar en el medio de la mente Es demasiado Claro, es difícil Pero está bueno como poder Mantener la independencia En la convivencia O no Sí No, me pasa que también Que yo soy muy intensa Entonces, si estoy todo el tiempo O sea, si lo tengo ahí Muchas veces resigno Otras cosas Eso es verdad Claro Como que son más de acoplar Sí Sí, sí ¿Qué se hace ahora? ¿Se está haciendo guiso? Bueno Sí ¿Qué hace todo tatuar? ¿Está tatuando? Voy a tatuar con él No, bueno, bueno Ni en pedo Pero Sí, no sé Siento que no funciona La convivencia Pero bueno No, pero es interesante Lo que decís Porque es verdad Que si estás muy bien Por ejemplo Incluso estás en un muy buen Momento de pareja Es muy tentador Estar todo el tiempo Con el otro Porque está ahí Con vos En tu casa Y querés estar como Ay, toma un mate Ay, querés Y hay que como Calmarse Stop 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 Es tiempo de parar A ver Hay un par más de audio Seguimos escuchando Enseguida Violeta Burtis Verea Es cierto Hola Duquesas Las amo Nosotras a vos Y bueno Mi última primera vez Tengo 31 años Y nunca había ido A un telo Hasta la semana pasada Que tuve una cita Y bueno Pinto ir Y la verdad Me encantó La experiencia Y ya quiero repetir Lo mejor de ir al telo Para mí Es que podés gritar Que linda Que guarrita Jessy Me gusta Sin pensar en los vecinos Total que me importa En cambio En mi departamento Bueno Que esto Que lo otro ¿Estás pensando Hasta dónde llega El acústico del ambiente? ¿Lo pensás? En algún momento Sí Sí, es verdad De verdad Como que Después me veo cruzar Yo tengo mis pies arriba Sí Ah, vos que me vis claro En casa comunitaria En el condomino Sí Sí A veces Sí Vos la deberías pensar Vos que nadie Sí, vos la, yo sé Que a veces la pienso Es verdad No, a mí me copa Como la comodidad De llegar a estar ahí Acostarte, dormir Levantarte e irte Siento que está bueno Totalmente Y el desayunito Yo no Estoy como la chica Yo nunca fui No? Es hermosísimo Pero no siento Si ahora Como que Lo que me pasó Que venía con esta idea Y no entiendo Si ya pasó Entendés No Es una experiencia linda Siento que podés caer En el telo En algún momento ¿Cómo va a andar la cosa? No, bueno Tenés que elegir Un telo Que más o menos Y aparte ¿Sabés lo que está bueno Para mí? Que saca una Una parte tuya Nueva Medio leona Claro Como estás resacada Porque estás en un lugar Podés manchar Podés Rampar Cosas Sí Te bañas con el otro Y enchastras total No pasa nada Esa es muy buena Preguntas Yach O sea Hay unas Hay algo Si vas con tu pareja Hay algo previo A ir al telo O sea Llegás medio Es una buena pregunta Yo no sé Nunca fui con mi pareja Al telo Yo sí Y era algo de estar No llegamos a casa Uy Yerzy ¿Cómo? Claro Como que Estás como Como que ya estás joteado Entonces decís Bueno, frenás Ah, bien Pero también es la gracia En realidad sí llegás Pero es la Es como Ahora Más cuando convivís Es que sí Que tenés que aprovechar El primer impulso Claro Te dieron un beso Para los ojos Es ahora Te dieron mariposita Es ahora Es ahora Porque a mí lo que me resultaba extraña De la idea Es de estar en casa Mirando una peli Y salir de ahí Y salir de ahí Y como que Y ahora Para mí es en una salida Venís de otro lado Sí, sí, sí Salía previa No vas a tu casa Claro ¿Vos también sos del telo, Buda? Yo nunca en mi vida fui a un telo Impresionante A esta edad Nunca en mi vida fui a un telo A los 22 años nunca en mi vida fui a un telo No, dale, sí Bueno, este fin de semana hay que ir a telos Todo Hay que conseguir un telo Y vamos a No, no 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 ¿Tengo alguno que recomendar? Nico, pará Tenías una pregunta Sí, sí Vos vivís solo Sí Bueno Cuando Pará, ¿se escucha? Sí, sí, sí Ahí va Cuando uno vive solo La ¿Vos no vivís sola? No Ah, ok Pero No Pero iba a decir Cuando tenés tu departamento solo Y por ahí tenés citas y eso La costumbre telo ya no va Sí, se pierde Se pierde Se pierde Es como Es más de vivir con los papis Siento Claro O de meterle como una onda A la pareja Para mí es O de cuando vivís sol Cuando vivís con tus viejos Y no tenés dónde ir O cuando estás mucho tiempo de novio Y ya no sabés qué inventar Claro Vamos a hacer algo distinto Porque si no Yo iba a decir cuando estás soltero Porque novio Ah, no sé A mí No sé Yo concurrí mucho ¿Por Luzuriaga? Yo estaba de no Mi primera novia Yo vivía con mis viejos Y ella vivía con los padres Yo en Luzuriaga Y ella en Bernal En Quilmes Oh, claro Entonces consumía mucho telo de zona sur Claro Porque tenía que ir Ir al telo Y volver a la casa Y volverme Ah, no hacían el pernocte No me daba la guita para el pernocte No En ese momento La verdad era caro Claro Y aparte No sé si es lindo el pernocte Está bueno No sabes si te querés levantar ahí Porque no iba al coso de Babilonia No era un lujo El telo que iba a llevar No había almohadas de plumas No sé si me quería quedar a dormir ahí Viste Era topeajoso Eso raro Yo una vez vi a uno que tenía Rotas las tablas del inodoro No, es normal Que entrás y tiene una cinta Que dice Esto está limpio Ah, no Pero está pegada Pero claro que está limpio Es que no creía en nadie Y sabés que lo peor de los telos Que muchas veces Van dos horas los turnos Que es una eternidad Demasiado Dos horas No sé para qué Una para mirar una peli Con diez minutos Para jugar con las luces Con diez minutos está bien Pero viste Uno se queda dormido Por ahí Un rato Y que te despierte La locutora diciendo Su turno ha finalizado Sí O sea Es un mundo que desconozco No sabía que había No, está bueno Está bueno Y te pasan los forros Por una Si compras algo Te lo pasan tipo El box de intercambio De un hermano No ves a nadie No, y ni hablar Victoria por favor Al box de intercambio Ni hablar del telos temático No sé si alguna vez fueron Yo hace poco conté una historia Pero no la voy a volver a contar acá Porque la Vos también estuviste Yo fui a uno Pero porque no había habitación Y me tocó una de la escuela Una escuelita Yo fui a una de Tarzán Ah, la escuché a la de Tarzán Ay, pará Debe ser el mismo Uno que es Al lado del bosque En Quilmes Ah, no, no, no ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saqué una ficha de algo Yo estaba corto de guita O sea No laburé Ah, sí, laburaba Bajando la olla Claro Entonces con mi ex pareja Saqué una situación Que era buena Que era ese hotel Cuando ibas un sábado A hora pico Había mucha demora Porque Ahí estás ocupado Entonces te daban un playón Para esperar No Excelente Te iba El sexo en el auto En Quilmes Era bravo Porque Entonces Te inventaste tu propia habitación temática ¿Estás ocupado? Bueno, espero acá en el playón Tranqui Estamos seguros En el playón Se hacía lo que había que hacerse Y salía Un muchacho me voy Excelente El carpool karaoke Como un automaxe Excelente Me gustó mucho Eros en Quilmes Vaya a ganar Sigue estando Eros Ojo con usar Las cosas que te dan En la habitación temática Un asco En el que yo fui Había un guardapolvito colgado Un montón Creo que esta historia Mirá, ¿contaste? Mirá como una cosa Lo de la que Es que Cuelita es mucho Cuelita es mucho Sí Un pupitre Perdón Ay, Dios Nico Kioto Ojo Eros, ¿eh? Levantó el nivel El bochito ¿Esa es la de Tarzán? Es medio Es medio New Mexico Hay que volver No sé Ahora en una habitación puso Acá estuvo Nico Kioto Y tiene una plaquita Y la cobran Acá estuvo Nico Y no lo lavamos de esa vez Vengan Cobran la entrada Che, ¿se hay algún audio más? Vamos con eso Sí Ahí va Hola chicas Hola ¿Qué onda? Bueno, mi última primera vez Fue en enero Cuando me quebré por primera vez la muñeca Y como soy yo Es a fondo nada Me tuvieron que operar Ese nivel La primera vez que me quiero Me tuvieron que operar Estaba jugando A tajar penales Con mi novia en la playa Y Me quebré Me quebré La muñeca más Me quebré a hacer huesos Un dolor De la concha De la lora Tengo que agradecer Una tiene que cuidar Ya estoy bien Está habilitada Sí, boluda Muy bien Está regritada ¿Y eso alguna? Sí, yo tuve ¿Y eso todas? Muy bien ¿Y eso todas? Pero tuve porque tuve tendinitis ¿Va, nosotras tres todas? Yo no Yo solo Vendaje Sí La plaquita del dedo Sí Esa boluda Esa boluda Es terrible Cuando te lastimas fuerte Por hacer alguna boludez Porque una cosa es fracturarte O algo en una caída Pero por boludear O por pegar una patadita ¿Qué sé yo? Esas son las peores Esas son las peores Porque aparte Yo me remonto Tipo dos minutos atrás En mi cabeza Mientras estoy sufriendo Tipo vuelvo dos minutos atrás Y digo ¿Por qué? No, no, no ¿Por qué es ir innecesario? Innecesario, total A ver, a ver ¿Ondro, obvio? Hola, chicas Las amo Greta, te amo Ay, hola No, no Somos tocallas encima Buen nombre Mi última primera vez Fue garchar en una veterinaria ¿Qué? Ah, bueno Random Pintó Con un humano Con un veterinario Que iba a comprar alimento Y nada ¿Vas a comprar alimento? Y nada Pasaron cosas Me encantó Me encantó Lo volvería a hacer Sinceramente ¿Con el veterinario? Me deja tranquila Que diga Que haya sido con el veterinario Y fue a comprar comida Porque eso quiere decir Que no estaba su mascota Claro Estaban auto Mascotas En un momento pensé Lo llevó a la mascota A la veterinaria Lo dejó ahí Al pichicho Ya vengo Pero ellos están reacostumbrados A ver No tener sexo Pero una cosa es que en casa Hay otra en la veterinaria Que el animalito Está ahí asustado Y pero le dejás Como en un parque de diversiones En una veterinaria Claro Estaban contentas Con el mundo Bueno Llegiste vos Fateando todo A mi gato Se la veterinaria Están ahí todos Tensos Hay mucha gente Que coge Como en servicio ¿Se entiende? Como Claro Con veterinario Con el médico Con la Mi fantasía Es como con alguien Que viene a tu casa A hacerte algo A cambiarte algo Una amiga Cogió con el de Fivertel Bueno Una amiga Cogió con el que vino A ponerle la red Para el gato Ah sí Que es la misma Me parece Tenemos una No lo conocía No Le vino a poner Le vino a poner Y le puso otra cosa Y después le puso otra cosa Esta persona Hizo un viejo truco Que es que Bueno Ella estaba ahí No sé qué Vinieron a instalarle La internet La internet Ese maldito vicio Bueno Vinieron a instalarle La internet Y Un poco viste cuando Ay Pero no sabés Ay Tuki tuki Y la persona se fue Y dejó una pinza Y les quedó El señuelo Me parece Que me dejé Una pinza Y ahí Ella tuvo la decisión O le bajo la pinza Cuando le bajo Abrir O le bajo la caña Y la pinza en el ano Claro Y eligió La segunda opción Y después fue raro Porque terminó Y ahí es cuando vos estás Como un boludo Esperando Que te dijeron Que van de 8 a 14 Así estamos como estamos Por gente que anda cogiendo lugares Está muy bueno el video ese Que se electrocuta Como es que le está cambiando algo Y la señora va ahí Ay chicos No lo puedo explicar Porque no me acuerdo Pero es muy bueno Pará ¿Sabés dónde debe ser lindo? En las camillas tipo de dentista Y eso Siento que debe ser cómodo Acá en el chat dicen que una chica Se garchó a un masajista Muy bueno La fantasía erótica del video Tengo una ovia de mi papá Sin chequear del tema de inicio Lo pongo Vamos a fondo Lo voy a poner en 1.5 En un ratito Viola Urtiferea Se suma acá a la mesa Lo voy a poner No, no, no Una cosa es el chumerío en las redes Y otra cosa es Si hay una producción artística Por parte de un paciente El terapeuta puede mirarla Porque es una producción artística Que está destinada a todos Así que ahí No veo inconveniente Que un terapeuta No pueda ver El cuento que escribió un paciente O la novela que escribió un paciente O la filmación O la música Eso no No veo inconveniente que lo haga Porque eso está en la vidria de todos Entonces podría hacerlo Ahora una cosa es eso Y otra cosa es Chusmear en las redes Por chusmear Cuando el paciente no tiene nada Salvo las cosas que sube Para su beneplácito personal Y el terapeuta está atrás de esas cosas Ahí me parece complejo Pero tengo una re pregunta Sí Porque vos le preguntaste Si estaba mal Vos le preguntaste si estaba mal Y para mí La que hay que preguntarle Es si Lo ayuda a él En la terapia Ah, si le sirve Si le sirven esos datos Pa, estamos sacando que esas Con Greta y con Jessy Tenemos una re pregunta Que es la siguiente Ese material que podés ver Que está a disposición de todos ¿Te ayuda como terapeuta? O sea, es una herramienta más Para el terapeuta O no necesariamente Listo Hay un programa paralelo Que es el mío con mi papi Es muy cerca Estamos muy cerca ¿Se puede seguir en Instagram? Esa es una muy buena Acá Greta pregunta Greta que tupe por las dudas Te aviso La novia de Toto Tattoo Si es correcto seguirse en Instagram Con el terapeuta O no es correcto Excelente Gracias Muy bueno Yo creería que no Pero me parece que Es rari Es rari ¿Hay más audios? A ver A ver Hola chicas Bueno Mi última primera vez Fue hace poquito Que fui al recital De Imagine Dragons Con una amiga En moto Nunca había ido en moto En un lado Obviamente no manejaba yo Cagada todo el camino Pero bueno Fue una linda experiencia Excelente ¿Han usado la aplicación de En moto? No No la uso todavía El servicio Sí ¿Cómo es? Cabit De 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 ¿Vos la usaste? No Es mucho más barato La verdad Sí También a mí me da cosa O sea Es sobre la nada Pero siento que es Como un nivel de intimidad Que no 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 Porque si o sí implica El contacto Obvio Tenés que agarrar De la cinturita Sí Claro Tal vez te podés Agarrar de la espalda Sí, sí Podés ir así Ay, pero quedas ir así En la boca Yo iría así Claramente Pero igual lo estás tocando Sí, sí Pero acá Es ríos Es rasiado Acá es como que estamos Bailando un lento de espalda Casi Sí, no Como que ¿Para qué? Sí Pero me dan ganas De hacerlo Una amiga dijo Que le había quedado Le quedó mal configurado Y de repente Lo pidió sin querer Y se lo tomó Como estoy para que me pase Una sí ¿Entendés? Como que no me quede otra Y lo vivís Y te das cuenta De que está bueno Y a partir de ahí Ya está incorporado Es verdad Es una buena manera De vivir Para un viaje muy cortito Como para chequear Como que te sentís Como bueno Voy a Dos vueltas manzanas Sí, sí, sí Y estábó una boludez A ver más aulas Hola A ver, a ver, a ver Hola gente Creo que mi última Primera vez fue Laborar En todo el ámbito Laboral En un laburo Medio Explotador Con jefes Que por ser jefes Se creen más que vos Y se entiende Que tienen otro poder Pero no hace falta Ser forros ¿No? Está bueno Greta hermosa Como siempre Reina Ay, lindo Seguro Tener un laburo Con gente de mierda Ah, yo creo Que el 98% De las personas Tuvimos un laburo Con gente de mierda Alguna vez De hecho Siento que es muy afortunada En que sea su primera vez Felicitaciones Es verdad Es una bendecida Es bastante Es bastante más común De lo que parece Voy a decir dos cosas Una Llegó otro audio De mi papá Upa Dos En cualquier momento Llega Vía la ortigérea Y voy a tirar Entre nosotras La Greta nos trajo Un regalito Ay, sí Capaz que no lo di Ahora si no ¿No la ves? ¿No la ves? Claro, porque no le traje Esa Y viene a colación Pero yo se los quería dar Antes Para no hacer el show Que tu pe Que tu pe Que tu pe Después te fijan Detalles Greta tiene una marca Que está buenísima Que es que tu pe Yo te sigo en Instagram También en la cuenta Gracias A ver, a ver, a ver Que tu pe Y tiene ropa Lo mejor es que tiene Todas O sea, muchas prendas No solamente Me gusta mucho Ay, te quiero No tengo tantas Me gusta la bajada Y con qué velocidad Sí, aparte no Porque siempre tardo un montón Pero bueno Lo que quiero decir Es que no es una marca De remeras O una marca de buzos Tiene como prendas diversas Sí, sí, sí De lo que me pinta en el momento Básicamente Por ejemplo Ahora decidí no hacer invierno ¿Por qué? Porque podemos Porque podemos Hay un buzo igual En la web Si lo quieren Pero no, no Decidí no hacer invierno Tangueli Tangueli ¿Viste? Me parecen muy lindas Es que sí A ver ¿Cómo lo ves? Me encanta este elástico Que pueden estar viendo Bueno, si no Las cambiamos Perfecto Porque que tu pe Hay cambios Hay cambios Que están incluidos En la compra Por supuesto Que los regalos Me encanta Que tu pe No, gracias a ustedes Me encanta que las tengan No Arre Es bueno A ver, Jessy, pasala Y ahora Enganchado Como si nada Voy a poner el audio De mi papá Repoco turbio Punto 5 A ver Seguirte en Instagram Con el terapeuta Yo Yo no lo hago Yo soy partidario De no hacerlo Prefiere que no Porque me parece Que la relación Terapeuta-paciente A la lista analizante Se tiene que Quedar en el marco Del trabajo Decir En el marco De la sesión Terapéutica Extender esos bordes Esos límites Me parece Por lo menos Arriesgado Y complicado Habría que Pensarlo En cada caso Mi forma de trabajo No incluye Seguir a los pacientes No incluye el follow No incluye Un poco Compartí con ellos Si quieres follow Un poquito más Pero bueno Es mi forma de trabajo En cuanto a Si ayuda o no Ver algo de la producción artística Un paciente Bueno La producción artística De un paciente De un sujeto Habla del sujeto Tiene que ver con su fantasma Tiene que ver con sus intereses Tiene que ver con sus deseos Tiene que ver también Con aquello que No puede expresar De alguna manera Y que el arte Es una vía de expresión De algunas cuestiones Emocionales Profundas En ese sentido Toda obra Arroja cierta mirada Sobre el sujeto Absolutamente Clarísima Gustavo Yo si fuera Gustavo Pensaría como él Bueno Gustavo pensaría como él Pronto en este programa Va a venir Gustavo En vivo y en directo ¿En serio? Gustavo responde Que bien Si Quiero preguntarle cosas Que pobre Lo vamos a explotar ese día Si Cada vez que Gustavo responde Lo que más funciona En mi Instagram Subo a Gustavo Y la gente ¿Qué hago si no sé qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿En qué corriente Es especial Insa? Él es muy Freudiano Más que nada Pero Psicoanálisis Psicoanálisis Puro y duro Pero Tiene Se formó mucho Entonces puede ser Como bastante Sabe el conductismo Sabe la O sea si va un paciente Que le dice Che mira yo No quiero ahondar En mi niñez Como ya lo trabajé En otro momento de mi vida No Exactamente Es flexible Es flexible Pero Gustavo Está saliendo muy carita No A veces me piden a mí Me pasas el teléfono De tu papá Para hacer terapia No puedo Él sigue ejerciendo Está ejerciendo Sí Tiene muchos pacientes Pará Estábamos hablando antes De la obra de teatro Que hiciste Pero estabas también Aprendiendo danza clásica Cuando viniste Yo hago danza clásica Hace mucho Tipo desde los 5 años Sí Y dejé a mis 18 Y volví el año pasado Y dejé el año pasado Está lindo Como entra y sale Obvio Pero dice que los institutos de danza Como en junio Julio Que clavan coreo de muestra de fin de año Entonces todos los otros 6 meses Son de la coreo de fin de año Entonces ahí nada Decidí irme y no volví No voy a estar en esta coreo Pero vas a volver O ya está En este momento No me dieron ganas Ahora estoy retomando con canto Por ejemplo Tiempo a tiempo La poca La volvente Todas las disciplinas Un instituto por vez ¿Se viene una canción o algo? No, no Canto Sobre todo para Yo agarré a mi profesora de canto Y le dije Mirá Me encantaría saber cantar Siento que soy bastante afinada Pero me parece que la garganta Es una vía En donde uno nada Si uno está un poquito malo Algo se nota Y si te tenés que parar a hablar Enfrente de lo que sea Como me gustaría tener herramientas Para impostar la voz Para que no me pase por la voz Y qué sé yo Cuidar la herramienta Cuidar la herramienta Cuidar la herramienta Entenderla Comprenderla Qué profesional Que sos Maldita sea Puedo darle Llegó nuestra invitada Puedo darle paso Sí Es el momento Es una gran actriz La queremos mucho Tiene una hija que se llama Lila Y ella ¿Sabés cómo se llama? ¿Cómo? Violeta Urtira Mirá, mirá Como tomó dos posiciones Dos en nudo ¿Cómo se nota que sabe Del uso del escenario? Uy, uy Tencho, tariva Todo Cuidado con el ART Mirá como usa todo Es como Elegiste tu propia aventura ¿Me gustó? Sí No, excelente Violeta Gracias Te puedo estirar No, sos muy aplicada Porque la gente Que le hicimos En general Entra solo por ahí Bueno, pará Pará Me halagaron un montón Antes de que fui Para ahí al medio Bienvenida a todo lo que es El estudio del uso No El Instagram Señoras en top Me encanta El concepto Sería muy bien Yo soy señor en todo En todo Con un boom Cualquier cosa Con trenza Con trenza Le vamos a poner El mío Ahí está Todo lo que dije Hasta recién No se escuchó nada Nosotros lo canto Dijo algo muy revelador Violeta Ortiz Berea Que dijo que ¿Qué? No, no No, porque La señora en top No lo voy a volver No lo vas a volver Repetir para que nadie Haga un Escrillo En este momento Para que no lo empiecen A ver como una señora en top Viste que uno lo dice Y ya saca Y la gente dice Ah, sí Es verdad ¿Sabés qué es eso? Cosas o incluso Con defectos Que tenemos Ay, sí Pero igual también decirlo Se hace más amigable Con uno mismo Cuando le decís Sí, pero Es peligroso Avisarle a los demás Yo no ando Viviendo giles Por ahí Muchas veces te preguntan En las notas Tu peor de No quiero a tu gusto De tu cuerpo Lo voy a decir Y todo Se está jodiendo Que eso te lo voy a decir Boludo No te quiero avisar Claro, no Ahí tenés que decir Mis pestañas Sí Este rizo Cualquier pelotude Claro, que a la vez También quedás con un pelotudo Si es algo así Es difícil Tienes que buscar algo Como que sea medio traumático Pero que realmente No sea lo que a vos Te trauma posta Lo que no querés Que alguien te remarque Igual La buena noticia Es que en un ratito Tenemos 11 minutos Con Violeta Y son un par de preguntas De ese estilo Así que no te queremos presionar Puedes inventar La última vez que le hice Una entrevista a Violeta Le hicieron un ping pong Que básicamente Lo padeció De principio a final Porque Quería decir la verdad Ella Entonces estaba como Ay Bueno O sea como que Lo que pasa es que El sufrimiento El sufrimiento es que Querés decir la verdad Y a la vez que sea Como medio gracioso O ingenioso Y rápido Y bueno Pero a veces Claro Y a veces no se puede todo No, imposible No, lo que yo le decía Que el ping pong Para mí está bueno Cuando la respuesta Es algo bien concreto O sí o no O hiciste esto O no lo hiciste Te gusta esto Porque si no ¿Cuál es la vez Que más ganas tuviste? No puedo contestar eso Yo no quiero O sea vos más Pásamelo antes Y Claro Lo voy pensando La semana antes Pero ahí pierde La Espontanidad El shock Claro Sí Recién estábamos hablando Con Greta De las experiencias En teatro Con público Todo Y yo decía Que por ahí sigue pasando Incluso con Actrices o actores Que hace muchos años Que laburan Que los nervios O el no poder disfrutar Sigue pasando Incluso a pesar De muchos años A lo largo De las funciones Sigue pasando eso O en un momento Ya lo empezás A disfrutar Mucho más No Bueno El día del estreno La pasás para el culo En general Hasta el final Creo que en un momento Si todo va saliendo Más o menos bien Lo empezás a disfrutar Pero la La primera palabra Que decís Es como Esto no me va a salir No hablo El otro día igual Fursié O sea estaba con Pilar Gamboa al lado Y lo primero que dije Lo dije mal Y me hizo Demasiado Porque fue como Ah bueno Ya arrancamos La fusión Va a ir por acá Me pasó Bien 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 Si Eso pasa Y ahí Con esas cosas Si te pasa Que ya después Entonces quedás Medio como Traumado De que te va a volver A pasar todo el tiempo Y te da nervios Igual muchas veces El público No nos damos cuenta Es como algo Medio de La otra vez fui a ver Una obra Y se empezaban a tentar Y yo No sé Si eso es algo Que lo tienen Medio Salvo que sea Algo Que me doy cuenta Medio midachi Se hacen que se tientan Como para que te tientes Creo Claro No pero los furcios Viste que uno Se da cuenta El furcito Y es feo Como espectador Pero Pero menos de lo que Los actores creen Si puede ser La otra vez me vino a ver Juan Y la primera vez Que me vino a ver Me dijo Furciaste dos veces Me lo voy a quedar Para el culo Y yo Si Furcié dos veces Confirmado Confirmado Pero es porque estaba Justo iba a actuar En el rey Entonces estaba como Muy atento a esas cosas Fue con ojo de crítico Fue con ojo de Futuro actor Entonces Después vino de nuevo Después de meses Y yo estaba Voy a furciar Estas dos veces Van a hacer un poro A todos lados Y no paré de furciar Le decía a Pilar también Que porque era con ella La obra también Es por culpa de Juan Porque Yo sé que él Están viendo Si yo voy a furciar O no Y después cuando salí Le dije Furcí un montón Viste Me dijo Ah no me di cuenta Para qué sufrí Y o sea Realmente Ahí dije Ah es verdad Que a veces A mí eran Un nivel de obviedad Los furcios Que había metido Terroríficos El furcio de ortizba Pensaste que salía Sí Exacto Tengo una pregunta Sí Ahora estás haciendo Un unipersonal Sí ¿O no? Sí ¿Cómo te queda más cómodo Estar en un teatro Que estar en un No sé Llena de cámaras Y de gente Revoloteando Yo estoy recién Tirándome a actuar Sí Y me parecieron dos cosas Muy difíciles Las dos Sí Pero me parece Que en teatro Uno tiene como No sé Más contenida Sí Sí Y como que es One shot Y no sé Sí Sí Creo que se genera Más clima Viste En el teatro Ponerle En la obra En el unipersonal Termina como medio Triste Y mi personaje Llora ¿No? Y yo me emociono Todas las veces A veces Alguna vez lo esfuerzo Un poco Ponerle Pero en general Logro emocionarme De verdad Eso ponerle En la tele Y en el cine Para mí es un poquito Más difícil Con la cámara acá El micrófono acá Conectar con la emoción Conectar con la emoción Es un poco más O sea Es un poco más técnico En general Me ha pasado Emocionarme de verdad Haciendo una escena En la tele Pero me pasó Sobre todo Con Cuando no sé Venía grabando Hacía mucho tiempo Un personaje Y entonces Te pasa algo Un poco Esquizofrénico Y que te conmueve Lo que le pasa Al personaje Porque ya lo vienes Acompañando Tanto tiempo Que cuando le pasa algo Te atraviesa Pero Si son esas cosas Que vas y grabás Un día Y ni idea No No Bibi Sí Sin diferencia Pregunta Yo cuando veo series Y todo Como termina Y extraño A veces extraño A los personajes Tipo Terminó Better Call Saul Y yo estoy como ¿Qué será de la vida de Kim? Como que me Querría saber ¿Entendés? A vos te pasa Haciéndolos O sea ¿Podés extrañar Algo que fuiste En parte? Sí Me pasa que no lo extraño O sea Hoy día No los extraño Pero cuando termino De hacerlo Es como El último día Que lo voy a hacer Es un duelo Es una despedida Como Ay que loco Sí Sí De vestuario Sí Chau Hasta nunca Reggie se ponía A actuar en su casa Sola El personaje Que nadie lo vea Para no extrañarse Muy loca Suena todo Muy Medio psicótico Pero Es mucho tiempo Vinculándote Con alguien En parte Sí Mal Y en la tele O sea Cuando haces tele Tira Es tremendo Muchas veces Me preguntan Como ¿Qué prefiero? Si la tele O el cine Y la tele A veces está visto Medio como Más pedorro ¿No? Digamos Artísticamente Y para mí A ver en la tele O sea A mí me han pasado Cosas Eso A nivel actoral Como Re Profundas Porque como Estás tantas horas Actuando A veces Estás más tiempo Siendo el personaje Que vos mismo O viviendo Las cosas que vive El personaje Que vos mismo Viste No sé Realmente Grabás 10 horas y media Todos los días Sí Y no hay tanto técnico Quizás Que en la serie O en el cine Que tipo Que es bueno Ahora no llores tanto Porque es más un plano general Después Igual ahora está hablando De la tele Que sí pasa eso Que digo Que actúas 10 horas y media Pero sí Con los planos acá Y todo eso Pero Das todo el tiempo Haciéndolo O sea Ese personaje Y no sé Entrás en un nivel De profundidad Con el personaje Para mí Que ya Lo conocés perfecto Sabés perfecto Lo que tiene que hacer Como actuar Hoy tal comería tal cosa Hoy tal Es fanático de esta canción Le gustaría Bueno Pero eso en el momento De armar el personaje Y todo Debe pasar Que te tenés que imaginar Qué cosas le gustaría Te ayuda Como a Componer el personaje Sí Yo hay gente Que es más como Así De ese método Yo no No pienso tanto En esas cosas Porque ni sé Qué me gusta Pero o el director O sea Cuando me dicen Qué música te gusta Nunca sé qué contestar Imagínate de un personaje No Pero está bueno Repensar cosas Obvio Y Pero sí Pensás una personalidad También Yo ponerle Busco gente Que me haga Acordar A ese personaje A un Collage de personas Capaz Pero no es que le hago Viste la carta natal Ni nada De esas cosas Un montón Puede ser igual Re O sea Te hacen la revolución solar Del personaje Tipo Quiero saber Hay mucha gente Que lo hace Mentira Sí te juro No puede ser Sí sí Y bueno Los que saben de astrología Yo no voy a hacer eso Porque no tengo idea Yo lo hice Pero La hora Se llamaba Luna en escorpio Tenía que ver Sí 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 Había que hacer la carta No Igual Es perfecto O sea Todo suma No te quise juzgar Nada Todo bien Le dijo lo de la tarima Nada Todo bien Le volvió la Quetukini Una quetukini Nada Todo bien Viole Fuiste como Medio profe De Juan Para el reino Lo ayudaste con eso ¿Cómo fue la...? No Un poco Sí vimos las escenas Él igual Se coachó Creo Estoy casi segura Con una persona Con una persona Después hay otro amigo Que también lo ayudó Bastante Julián Tello Y yo Sí miramos las escenas juntos Pero él no me quería Actuar a mí Claro Tiene que ser un montón Sí Es como Es como se llamar A vos para cantar Claro Te vas a sentir rara Como de bueno No sé Un poco es el territorio Del otro Él no lo siente Me parece Está como del guacho Haciéndolo Bueno pero Pedirte ayuda O algo así Tiene que ver con eso No eso re obvio Pero aparte porque Yo tengo también Oficio digamos Entonces Como hay textos Que son más complicados Es decir Pero porque Suenan capaz Viste Medio acartonados Claro Y sé más o menos Qué hacer Para que se ponga Un poquito más Suave Pero porque bueno Yo que sé Hice 300 años De televisión Obvio También las clases En un momento También las clases Pero bueno No hacíamos textos De tele En las clases Pero eso más o menos Tipo A ver Poner la frase Intercambiar La frase Poner acá A ver Acá No sé Son cositas Que Que igual A ver Pues capaz No pueden No servirle nada A lo que yo le digo Pero para mostrarle Que se puede decir Sin que quede Como un aparato Claro Yo una vez Hice un casting Y me ayudó También una amiga Tuya Juli Silberber Fui a grabarlo A su casa Nunca me sentí O sea Me sentí O sea No lo podía hacer Adelante de ella Como que ella lo hacía Y automáticamente Me decía Y ahora Hacía los dos Y yo decía ¿Qué hago? Me mato Me voy Y era peor Claro Hay algo de cuando Tenés que hacer una cosa Que no es a lo que te dedicas Como que me da O sea Ella me da Generada mucha confianza Y yo decía Claro Ahí está la diferencia O sea Vos no podés hacer Yo me quiero cortar Era auto casting Era filmar un video Sí Ay que vergüenza Pero que tenías que decir Como que era No Un diálogo A la salida del teatro Tenía que hacer Que tiraba algo Y no contentos con eso También me pidió En un video bailando Yo sentía Que me estaban boludeando ¿Entendés? Los casting son terribles Sí Sí Yo tuve que hacer Uno que tenía que comer Un yogur con la mano Era para una marca de yogur Y tenía que hacer Todo como un chancherío Como un Qué divertido Yo soy actriz Como esto para mí No es cómodo Como no Pero chuparte los dedos Y después la vi La publicidad No era algo Medio como De que no tenés Como Ningún cuidado Así como de Hago lo que quiero Medio así La actitud No es hecho burlo Como como quiero Libre y loca Libre y loca Exacto Libre y loca Era eso Loquita Era eso Era eso No pero es inevitable Sentirte así Como bueno Y más si hay alguien No los castings igual Son terribles Yo muchas veces Me los hago sola Como que hago Que hay una respuesta Que no hay Está bueno Yo fui O sea para estar sufriendo Por el que me está mirando Juan igual muchas veces Me hace El contra Sí Ya está ¿Te parece mejor El autocasting Que el casting presencial? O sea Tiene Su pro y su contra Como que está Lo que está bueno Es que no te pone nervioso Que esté otro mirándote Y todo eso Eso está barro Lo haces 300 millones de veces Y mandas el que a vos Te parece mejor Eso está buenísimo Pero hay algo Como que nadie te está dirigiendo Entonces A veces Si es un buen director De casting Si te dice A ver ahora Probarlo un poquito más Así Llegás a algo Que no llegás vos sola En tu casa Claro Pero seguís haciendo casting O sea Sí La semana pasada hice uno ¡Epa! Pero Nunca entiendo eso O sea Si ya está Sos Violeta Urtisbería ¿Por qué te haría hacer un casting? Yo me pregunto Lo mismo No No porque Supuestamente Bueno Las plataformas Ahora con Sobre todo pasó ahora Con las plataformas Y eso Que Que hay que hacer casting Porque quizás El que Para los que no te conocen Para la plataforma No te conoces La plataforma tiene que aprobar Que vos Pero mira Apelando a tu marca Que tupe Que tupe Viejito Que tupe No se puede vivir así Bueno No le gustan Las preguntas De cuestionario Enseguida Pero las vamos a hacer Bueno Yo preparé Algunas Vicky Espectacular Tiene un marco teórico De sus preguntas Sí Porque estamos en la Tauro Season Así que son de comida Perfecto Vamos explicando Cada una a una Hay un audio A ver Escuchamos el audio Para que se haya preparado Violeta Te amo No puedo creer Que justo estés de invitada Hoy Que es la primera vez Que las veo en vivo Ay, es ella Justo estoy viendo La novela Las Estrellas Nunca te había visto En ninguna entrevista Ni nada Nadie me hace entrevista Te amo Y no me dijo su nombre Le querías mandar Un saludito personalizado Obvio ¿Dónde está la cámara? Esta es la manita Esta es la manita Muchas gracias ¿Está viendo las estrellas? Fue chiquito Fue conmobio El mensaje Que le acaba de llevar La escala Bueno Pero que no sé Cómo se llama De horto No, bueno Qué lindo que siga Que estés viendo Las estrellas La presionaba La cerca Está bueno Que estés viendo Por primera vez Este programa Quiero ir a verte Tu obra ¿Dónde la estás haciendo? En Dumont 4040 Que es Santos Dumont 4040 En Chacarita Los sábados A las 20 horas Yo también Yo también Yo también quería verla ¿No la viste? No Estamos hablando ¿Puedo decir algo? Sí ¿Qué estás sacando de ahí? Esto es Sí, sí Avisemosle a la gente Reprogram Igual lo tengo a Reprogram Pero estos son chuchos Y va a ser un bate de chuchos Perdón Ay, qué rico ¿Vamos con esta? ¿Como grupo? Sí Me da curiosidad ¿Como grupo? Parecen hongos A los sinómenos Huele muy bien ¿Quieren oler? Las vi una vez Me saca tanto Pero hola Sí, pará Estamos hablando De una casa llena de agua Sí Mañana tengo función De Inferno Que es otra obra que hago Con Rafael Sprechelburg Pilar Gamboa Y Guido Los Santos En el Teatro Astros A las 20.30 Que también está buenísima Y si quieren Mañana tienen plan Hermoso Usted puede ir a ver esa Yo una casa llena de agua La vi Me encantó Y me acuerdo Recién cuando estabas Diciendo lo del llanto final Sí Es como que se nota Que estás re conmovida Como que yo incluso Cuando salís a saludar Te veo que estás Como un poco Sí Como si te viera Que estás como No, siempre que Ahora los sábados A las 20 horas Es terrible Porque después Siempre hay una cena Una fiesta Y yo estoy como Soy una persona Toda hinchada Y te queda la emoción Eso te iba a decir O te di tipo corte up O es solo oficina No, me queda un poquito Pero no es que No, no Que después me voy al camarín Sigo llorando Pero después Sí me queda un poquito A veces Depende de la función Solo quiero ir a ver Porque descubrí Que me gustan mucho Los unipersonales Ah, solo por eso Y porque sos Tremenda actriz Porque si O sea, hace cualquiera Unipersonal Pone a cualquiera A ser ahí Y te da lo mismo No, y porque sos vos Y quiero ir a verlo Tenía entradas Faría a verlo O sea, saqué entradas Con todas mis amigas ¿Qué pasó? Y ese día me enfermé Y tuve que ceder Mientras Fueron ocho amigas ¿De todas las veces Que tuviste COVID? Sí Porque tuve tres y media Yo Porque una no estaba Tan chequeada Así que espero que el dengue Me tenga afuera Está lista Para los once minutos Sí Porque son dieciocho y veinticinco Ya casi estamos promediando El final de este programa Bueno, tenemos que hacer preguntas Las tres Bueno Antes que querés un mate Una cada una Tipo empieza Vicky No, no le gustó No, está bien lo que decís Voy a hacer algo Pero como Cachi caliente Ah, bueno Dale Con precaución Ah, está Hagamos en orden Listo, así Después de mí vas vos Vicky, eh Dale No te pierdas Hey Hey Ah, si querés poner pausa En un momento Tipo En los once minutos Permiten dos pausitas Como que paremos Ah, para pensar Porque hay un timer real Sí Para pensar Por si algo no te cierra Querés Como que nosotras repensemos La pregunta un poquito mejor Antes de hacerla Se puede decir pasapalabra Ah, se puede decir paso Sí Podés todo lo que quieras acá Pero no abuses del paso Porque si no No respondes ninguna No, no, no Yo creo que no lo voy a usar Incluso Pero para saber Perfecto ¿Vos querés ir primero? Las reglas Sí, arranco yo Vale Violeta Sí Ya empezó el timer ¿Existe el amor a primera vista? No Perfecto Viole, ¿cuántas horas usás el celu por día? Si no lo tenés con dato concreto Más o menos aprox Creo que cuatro, cinco Treinta Ahí, por ahí Pero mediando para abajo Bien, excelente Yo, papas fritas ¿Antes, durante o después de la hamburguesa? Ah Antes Todas Y después O vas mechando Voy mechando A mí me pongo adentro Ah, bien A mí me gusta mucho de esa Pará Colado a esa pregunta Voy a hacer una que acá se debatió Rompiste el sistema Pero dale Pero bueno ¿Le pones alguna adereza a las papas? Sí, qué chico ¿Y le pones arriba o al costadito? Al costadito Excelente Menos mal Si no, sos una psicópata Ok ¿Qué cosa boluda te puede llegar a angustiar por demás? Viste como Cosas que decís ¿Por qué me angustia esto? La vida No, las cosas como de los objetos Que se me caigan No sé Hoy le puse una colita de pelo a Lila Y tenía como un pega No sé qué mierda tenía la colita Que parece que tenía todo acá Y estamos ya llegando tarde al jardín Entonces sacó la colita Sacudí de toda la cabeza Pero si no parecía que las maestras me iban a decir Aparte todo el tiempo uno se siente juzgado como madre Y sentís que las maestras van a pensar Ya le No sé Todo es que la maestra no piense Que la nena No está cuidada Entonces esas cosas Y dije la puta En el accidente boludo ¿Qué pasó? Porque cuando puteo Carajo la puta madre Y Lila mi pelo Y aparte claro Porque le tiré un poquito Bueno Qué difícil no putear adelante de las criaturas Debe ser muy complicado Por suerte te digo Tengo la suerte de que Lila no repite mucho El otro día como algo Ah Ella quiere ver siempre una cosa de las Barbies Y yo digo Esa mierda que querés ver Y me dice Me pones un poquito de esa mierda Ay no Vamos, vamos Soy fan de cuando se ponen los zapatos Ay sí, sí Es muy Le encanta eso Siempre usa tus zapatos Es muy como Sí Del pelo Es muy sex and the city Mal Terrible Me quiero morir Me estresa que no respete Del sacoso Volvá Pero estaba hablando como Va surgiendo ¿Va yo? Sí ¿En qué circunstancias El ajo no va? Muy buena Cuando tenés que besarte ¿Pero si el otro comió ajo? No, si el otro comió ajo Todo bien Pero Pero para mí es O sea y lo digo Y seguramente en este momento Debo tener aliento a ajo Porque Comí una cosa con curry Que tiene ajo Pero ¿Estás segura? Pero Para mí O sea Brad Pitt ¿Viste que siempre se dice El ejemplo de Brad Pitt? Sí Ya quedó Pero sigue siendo igual Un buen ejemplo Tremendo En la época era Valeria Massa En las chicas Y yo no sé si sigue siendo No, no No, pero bueno Esa por la injusticia Lo que ya sabemos El patito para tener arcado Sí Igual Brad Pitt la verdad Que está recotafuerte Pero tiene aliento a ajo Brad Pitt y yo No entras ahí No empezarlo ¿Qué canción no puede faltar En tu fiesta de cumpleaños? Cachita Excelente respuesta ¿Qué costumbre de algo que no haces Cambiarías por alguien? Algo que no haces Lo empezás a hacer por alguna persona Está compleja esa Es muy compleja Paso Perdón Perdón Ah, perdón Se distrajo Ay, las trajiste Perdón ¿Puedo poner pausa, Buda? Leta Cosolino Que es La conductora invitada Veo Que está con un cuaderno Las escribí a mano Para saber Obvio Mucha ternura Viole 11 minutos Viole 11 mil Re bien Sí, acá me noté unos datos también Te lo querés leer En este break Que estamos haciendo Dice Violeta Ortiz Berea Pareja Juan en gramo Violeta y Lila Fundamental Virgo Pisis Unas cosas que me noté Yo soy de Pisis y Y la de Virgo Sí ¿Está bien eso? Supuestamente sí Ok Compatible Sí, son opuestos complementarios Claro Ah, ahí va Yo no sé nada Por eso pregunto Por las dudas Sí, sí, sí Bueno, pará Voy con la pregunta Sí, volví a poner el cronómetro El mejor acompañamiento Para una milanesa Es Y las papas fritas Bien ¿Cuántas veces por semana Se cambian las sabanas en casa? O cada más tiempo Creo que una vez por semana Está bien Bien, esa es la correcta No, 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 no Estás tan al día con el asunto Está mal No, está perfecto Una vez por semana es correctísimo Para mí una vez por semana Y se estira un poquito más En algunas ocasiones Una vez por medio lo hago, chicas Ah, está Pero Me cuelgo, boluda Sí, pero Me vuelve Estás muy chiquitita En ocupar de paz También Tiene, voy a pasarle un trapito Una paz Dormí del otro lado Claro Viole algo que no sepas hacer Y que te da envidia Que los demás lo hagan Cantar Bien Lo mejor Que sabés cocinar Y lo peor Lo mejor y lo peor Sí Lo mejor La tortilla de papa Me sale muy bien Qué bien O ayer hice una Papá cuadradita Eso, ahí va No Voy variando la verdad Porque no estoy del todo segura Que es lo que más me gusta Pero Española Estoy probando medio española Y queda bien para mí Babé Eso es fundamental Igual Perdón ¿Puedo pedir pausa de vuelta? Perdón Sí ¿Cómo se hace para que una tortilla quede babé? No entiendo Se saca antes No O sea que adentro Y hace así Nunca me pasó en la vida Porque la está dejando de más Porque tenés que freír la papa quizás antes Cosa de darle un toque Para que solamente el huevo de afuera se haga No tenés que esperar que se cocine Yo le pongo dos huevos No, por duda Yo le puse ocho Claro Sos medio ratatouille Ahí capaz de radical se va Los huevites están así Largar los huevos Cocinarlos antes Re cocinadas antes Y bueno Me faltaba acabo Obvio cocinadas Claro Me faltaban como seis huevos Para que tenga sentido No, me asco mucho huevo Mucho huevo Mucho huevo Mucho huevo Podés reactivarlo Buda Gracias A vos no Ay no, me dije lo peor Pero es que no sé Ah sí Creo que todo lo que es repostería Esas cosas Es muy difícil No sé Dulces Yo soy medio como No me gusta medir ¿Viste? Me da ansiedad Y creo que en la repostería Hay que medir ¿Y probás? ¿Cuando cocinás? ¿Vas probando? Sí La verdad que sí Eso es capaz un asco para los que comen No, no, no Siendo que está bien Tiene sentido No, está bien Pero yo no lo pruebo Me cuelo ¿Cómo no lo probás? No, me gusta ver que el otro apruebe Y como amoldarme a la reacción ¿No querés ratatouille? No sé Me da cosa como probarlo No sé Tengo problemas ¿Qué difícil probar? Ah, capaz que da impresión Sí No sé por qué Claro, yo soy una asquerosa Total que pruebo Tipo la mezcla Que está mal No lo recomiendo No lo hagan en sus casas Las cosas crudas El huevo Cuando hago la tortilla Lo pruebo Si te sale bien El huevo crudo Todo Pero te entiendo Que es un asco Qué difícil probar Favísimo lo que decís Pero qué difícil Probar el fideo Como que nunca lo puedo agarrar Lo tenés que pegar Ah, sí Agarrarlo, agarrarlo Y siempre digo Cuando lo logro agarrar Ya los fideos de abajo Tienen más cocción Porque con lo que tardé Ya tienen un fideito de más Claro Y cagaste, amiga Llorar para vos es Complete Es expresarme No sé Muy bueno Hermoso Viole, qué es lo que más te gusta de lo que haces De tu trabajo La parte que más te gusta Y lo lúdico Y también lo expresivo Bien No sé Es hermoso para mí lo que hago Es un placer absoluto Excelente Es serio Domingo, familiar o con amigos Es pastas o asado Asado Perdón Los animales Voy a poner una pausita Si me permitís Porque hay un audio más para Viole Seguramente quieran un saludito personalizado A ver, vamos a escuchar Hola Viole Hola chicas Mi nombre es Alanis Viole, te sigo Hace tiempo ya Me divierte mucho tu contenido Tus historias Los videos graciosos que subís Nada, me cago de la risa Te mando muchos besos Y éxitos para todas Gracias Te digo el nombre, claro Muchas gracias Capaz que Yo a veces me hablo con Alanis Capaz que es la que me habla Alanis, sos vos Es la que está hablando con Viole No sé Porque su mensaje da la sensación De que es la primera vez que te dice algo Ah, bueno, bueno Creo que no me pareció Gracias Quedan 3 minutos 46 Buda, te pido play Ya me da vacío A ver ¿Cuál quedó? ¿A quién estaba? Vos, ¿no? Yo creo que yo Voy a ir fuerte al medio No ¿Qué? O sea ¿Cómo haces para ser mamá? O sea, ¿qué sentís de ser mamá? No sé cómo hago Tampoco sé cómo era la vida antes O sea, pienso como que estaba muy al pedo Pero no, no Ese es muy intenso En todo sentido, ¿no? Sí Sí, sí, sí En todo sentido Pero hay una edad en la que ¿Cuánto tiene Lila ahora? Tres y medio ¿Bajó la intensidad o aumentó? Desde que nació Aumenta todo el tiempo Todo el tiempo No hay un solo momento ¿La adolescencia puede llegar a ser? Lo que tiene bueno ahora ponerle Es que sí se puede Se queda a dormir en la casa de mi mamá Un día Esas cosas sí están buenísimas O sea, puedo Incluso me he ido de viaje Igual no todos los padres lo hacen Yo lo hago Pero es mamá, mamá, mamá Ahora me dice Viola encima Ay, la amo Pero me di cuenta que lo hace Porque me doy vuelta más rápido Viola No quiere perder ni un segundo Viola Claro La comida No, pero también debe estar bueno Entenderle por ahí Lo que quiere, ¿no? Como que hable Ah, eso es espectacular Claro Re Eso está buenísimo Pero no para de hablar, ¿eh? Mamá mía Sí, agarrate Tauro, si son ¿Qué mirás barra escuchás mientras comes? Mientras Sí, comes Y miro el celo, me parece Mientras comes ¿Eso decís? Sí Si estoy sola Si estoy sola Sí, sí, no te pones algo para Yo tipo me siento a comer Y mientras se me enfría Lo busco y pongo algo para mirar Yo también Yo no Hace mucho que no miro tele Porque no tengo No tenemos cable Tenemos YouTube Es un quilombo Aparte si prendo la tele O sea, Lila quiere ver ella Y eso Pero hoy, por ejemplo Que no lo hago nunca Miré Intrusos Diez años ¿Por algo en especial que te interesaba? ¿O porque estaba de gana? No, dije Tengo ganas de ver algo así Como mientras como Justamente Y después me llevé Lo llevé al baño Me bañé Y como que me acompañó Durante todo lo que tenía que hacer Cuando me cambiaba Todo el lío de Cintia Fernández Con la vecina Eso lo vi Pero lo vi en otra cosa Mendita Vuelvo así No, había un problema con Luciano Pereira ¿Qué pasó? Esa es nueva Como que una chica Que escribió un libro Y es su exnovia Y entonces Si bien es ficción el libro Todo parece indicar Que eso habla sobre Luciano Ay, Dios Pero la chica decía Que no Que era Que bueno Que uno siempre se basa un poco en su vida Pero que no es que está haciendo nada No lo decía Contra Luciano Pereira Pero ahí en el programa Está muy incisivo Muy No paraba Al hueso No paraba Pobre De Luciano Pereira Che que Nunca tiene escándal Claro Eso justamente hablaban Que él es mío Como Sandro Que su vida está muy como oculta Estoy tratando de contestar rápido Perfecto ¿Quién es tu panelista De espectáculo favorito? De todos los tiempos La Tauro Obvio Martín Número uno Sí La cántima 19 segundos ¿Tenés algún pendiente? Sí Uno Dos Y hacer algo Que lo haya escrito yo Bien Excelente Muy buena Última respuesta Sí La verdad Muy bueno ¿Lo sentiste como un ping pong? ¿O fue mejor? ¿O la misma presión? ¿Fue una por una? ¿Al pedo? No, lo sentí bien Lo sentí bien Me ponía un poco ansiosa El tema del tiempo Pero re como 11 minutos Re bien ¿Sí? Sí ¿Lo vimos bien? Soy medio lenta Cerebralmente No, te juro A veces Pero peor Con la maternidad O sea Eso empeoró muchísimo Como que mi cerebro Está como medio dividido Todo el tiempo Entonces ya Ya tengo problemas Este Y eso Lo acrecentó Y ponele Me pasa con amigas Que son un poco ansiosas Que yo les estoy contando algo Y me empiezan a completar la frase ¡No! ¡Qué nervios! Y ya El otro día le dije a una amiga Oh Basta Pienso más lento Teneme paciencia Porque si no Es un plomo esto ¿Para qué Te juntaste conmigo? No, pero Estoy conversando Claro Es grave saberlo Como avisarle al otro Che mirá Yo voy más lento Y se lo dije Porque era así No era imposible ¿Quién era esa basura? No Lula Mangón No Tamar a Tenenbaum Sí Tremendo Che, hablando de Tamar a Tenenbaum Entonces Una casa llena de agua Una casa llena de agua Sábados 20 horas En Dumont 4040 Y Inferno Jueves 20-30 En El Astros Perfecto Y aparte quedan Creo que tres funciones De Pilar Gamboa Después vuelve Andrés Agarrote Así que si la quieren ver a Pilar Vengan ya Ya, quedan tres funciones nomás Esta nota acaba de terminar Pero antes Tenemos un momentito más Para poner un poco Sumarte a incomodidad Sumar a incomodidad ¿Qué más? Que te lo voy a decir ahora Para que lo vayas pensando Ahí hay un croma, ¿no? Sí Entonces Te vamos a invitar a Sí, perdón El otro día En El Jardín de Lila Me dijo La que se ocupa De lo del teatro En El Jardín Que querían que actúe En el acto de Cine Y le digo No, por favor No Me dice Ay, pero sos actriz Le digo No, es lo peor O sea, me da mucho nervio Es muy tentador Pero ella no podía creer Que yo siendo actriz Eso me dé vergüenza Bueno, me va a hacer Hacer algo así No, no vas a actuar No es actuar Pero sí vas a tener Que pensar algo Si querés Bueno, perdón ¿De qué? Es muy simple Es como una especie De confesionario Lo que va a pasar Es que vos vas a ir al croma Y vas a pensar alguna cosa No podemos bajar Pero no podemos ser tan blandas Al segundo día que hacemos esta idea Es que te voy a confesar algo Algo, creo que sea Alguna cosa que nunca hayas contado Algo que te dé Cosa Igual Yo ahora voy a hacer De abogada del diablo Bueno, ya sé que Pero ya lo conté Pero lo hablaba No importa ¿Cuántas veces lo contaste? Ya está Porque si a mí me lo hacen al revés Directamente estaría sudando ¿Que se te hacen ir al croma? Sí, como que estaría pensando ¿Qué digo? Que no sea tan boludo Que esté bueno Que esté más o menos Pero que No, yo ya pensé algo Que es muy asqueroso Entonces Ahora no puedo salir de esa idea Yo también Lo que se me ocurrió Primero fueron cosas asquerosas Pero que no las voy a contar Ay, pero me tienta ahora contar Uy, es nocturno Me encantaría que lo cuente Lo asqueroso No sé Es duquesas all the night 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 Es que me gusta la cosa Es tipo un confes... ¿Qué es? ¿Es tipo más religioso O es tipo más psicoanálsico? No, la imagen te va... Va a haber una imagen Que te va a acompañar En el proceso Yo le querés ir Y este es el final de la nota Yo le primero Después va Greta A confesarse Señora con top Yo la confesaría Sí, si querés Sí ¿Cómo? Sí, es un rato Un regalito Para las chicas La poder Pasa a violer A todo lo que es el confesionario Al momento más incómodo Que por si Sí Ese micrófono te pertenece Queda muy linda Esta imagen Mira que te acompaña Está prendido Pero bueno Queda muy canchero ahí De un bracito Confort Siento que Ricardo te observa Te escucha Te perdona Todo lo que le cuentes Ah, ¿me tiene que perdonar? Te va a perdonar Digas lo que digas Te va a perdonar No, creo que hoy por hoy No puede dar devolución al respecto Le mandamos un besito No, porque mi confesión no era para que me perdonen No No te perdona entonces No te perdona Cambio de hoy Cambio de hoy Lo que vos quieras Uy, porque ahí si no hubiese pensado otra cosa No No, no Lo que vos querías decir Bueno No, le quiero confesar Es que yo me chupé el dedo hasta los 12 años Impresionante Y que por eso tengo mis dedos gordos deformes ¿Lo pueden ver? Es una maravilla Muy bueno Este dedo se ha chupado ¿Puedo hacer una pregunta sobre la confesión? ¿Cada tanto te confundís y le das la vuelta o no? No, no, no A mí me animo a metérmelo en la boca Porque yo sé que es un viaje de ida O sea, yo dejé un vicio Sé lo que es dejar un vicio Violé, una más Como era... Yo pensé que nunca iba a poder lograrlo Y lo logré a los 12 Y bueno, pasé el dedo a... Sin escalas, ¿no? Violé, una más Lila se chupa el dedo Lila no Pero se comía las uñas en un momento Y a los dos años y medio Yo decía, ay, por favor Esta chica, qué mal que está Qué nerviosa Y vos hasta los 12 con tu dedo Igual después me di cuenta Que yo resto y todo el tiempo con las manos Como no me las como Pero como que hago cositas con la uña Entonces también, bueno Pero me dijeron que no le diga nada Que no le cuentes No, que no le diga No te coma las uñas No te coma... Ay, Lila se come los mocos Pero a un nivel de impunidad Y también Supuestamente no hay que decirle Hay que dejarla comer moco en paz Que coma moco Porque cuanto más le decís peor es Claro Como con los tics nerviosos Todas esas cosas Hay que dejarla ser No hay como hacerse el boludo Pero cómo hacés Te saca de quicio Obvio Y si mocapalúsa te destruye Es que ese saborcito saladito A esa edad Yo que entiendo igual Es re rico Son re ricos los mocos Violeta Otra confesión Gracias por haber venido Bueno, muchas gracias Violeta Ortiz Bereda La Casa Llena de Agua Inferno Y además Ahí con Ricardo Uy, sí Quien aplaude Es nuestra conductor invitada Que ha cumplido con creces Ha traído la tarea Trajo regalos Trajo de todo Es una excelente invitada Conductora Alumna Todo Es de nuestra favorita Ya sos casi una duquesa honorífica Sí, me encanta duquesa Está buenísimo Que vengas Y me encantan las canciones Este es mi día favorito Las duquesas No, lo amo Lo cantaste muy bien el primer día Fue muy lindo verlo En el story Ya me lo sé Ya entendí la entonación Todo Ah, porque es ahora Voy a ver a su clase de canto Está ya De esas personas que están nerviosas Está ahí buscando Si va, no va Reclasándose sus propias ideas Hace el movimiento Hace el movimiento Va a pasar al confesionario Y es Es Ay Sí ¿Sí? Sí A ver ¿Cómo te sentís ahí? No, me siento bien Pensé que iba a ser peor La verdad Estoy tapando a Ricardo Puedes elegir Está bien Ahí va Bueno, voy a confesar finalmente Lo que había pensado Que es que Como vieron Me pongo muy nerviosa Sí En distintas situaciones En mi vida Como por ejemplo Ahora Tal vez Y bueno Nada Voy a confesar Que tengo el colon irritable ¡Oh! Y ese colon ¡Colon irritable! ¡Colon irritable! ¡Colon irritable! Igual voy a decir Algo mucho más asqueroso Que por ahí te da vergüenza Pero el colon Está bien Donde está Debe estar contento ¿Por qué? Y porque no es lo mismo Ser el colon irritable De una cola Te está logeando Pero no, no Porque no avisa a veces No avisa Pero quiero decir Si yo fuera irritable Preferiría estar en... Le estás queriendo hacer un piropo Con el color irritable Claro Es de los creadores El que no quiere chamullares Porque no quiere ¿Puedes decir el tapón? Si yo fue... ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, voy a hacer un paréntesis Yo te lo explico Claro ¿Viste como el meme El que no quiere hablarte Es porque no quiere? Sí Bueno, Jessy Está queriendo elogiar tu ano Claro Y por ano Refiero a cola A culo Y entonces dice Si yo fuera un color irritable Preferiría estar en el tuyo Porque tengo buen culo Sí, claro Boluda, no tengo buen culo Sí, tenés lindo cuerpo Siempre decía la escopeta En la primaria En la secundaria Tenés lindo cuerpo Y porque en la secundaria Nadie entiende nada Lo que está No saben de lo que hablan Bueno Fue un... ¿Cómo de incómodo Tratar de meter ese pila? No, yo estoy muy contenta Con mi piropo Yo pensé que estabas constipada ¿O no? Está perfecto lo que dije Claro Ese color no fue a la escuela Ese color no fue a la escuela Claro Claro, sí Contrías lo di más simple Es la hegemonía Pero ella habló de eso Sí, se fue a ganar a hablar Yo tengo problemas de comprensión Muchas veces Claro, ella dijo eso ¿La pasaste bien Como conductor invitada? Me encanta ser con el cuadernito ¿Qué más anotás en eso? ¿Cómo agenda es? Sí Por ejemplo Que tu collection 2023 Items Que no tiene invierno Que no tiene invierno Marzo 2023 Las producciones Ideas primavera-verano Organizar fotos Excelente Querés venir cada tanto A ser conductor invitada Sí Perfecto Porque al aire no podía decir que no Por favor, yo estaba esperando Que lo diga Me encanta Este programa va llegando a su fin Pero las primeras dos veces No pudimos hacer No me llegó ni un mate Sí, estuve rara con el tema Tomasoli ¿Ves lo que es? Este mate Tiene de todo Tiene de todo menos yerba El único mate del país Que tiene de todito menos yerba Si te estás enganchando recién ahora con Duquesas Lo bueno es que vas a poder verlo entero después Porque va a estar en YouTube subido a cualquier hora Porque ahora es así la modernidad del streaming Poder ver en el stream Está lojito Al principio hablamos de las últimas primeras veces Eso estuvo muy bien Gente que ha mandado sus testimonios Hablamos nosotras de los nuestros Hay muchos pendientes Hablamos recién con Viole Y le hicimos los 11 minutos Me gusta Que se instala Estás haciendo un repaso de todo lo que pasó Estás haciendo un repaso Por si te perdiste este programa Lo empezás a ver ahora Sabés que si lo ves para atrás Ahí pasó eso Te vas a encontrar Exacto Con este mundo Si alguien engancha ahora Que faltan 10 minutos Porque está esperando edición especial A mí me gustaría que nos vean Ahora tú subes como un cable Entonces fue Exactamente Y si estás esperando edición especial Llegó el momento Viene vos Viene así Hola El mismísimo Tinch Hola ¿Vení vos? ¿Qué lejos que estoy? Muy lejos El primer pase loquito Todo lo que es un pase Pero que también queremos a todos viejo Bueno Alexis Mo Ya no Sara Katunga 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 Todos queremos Sara Katunga Llega la Lixeta Y ahora La Mayaneta El inigualable El único La persona más graciosa de este país No Para nada Definitivamente no Baja la luz Ensé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No saben el machobús que preparó Adri Oh, me encantaría Es solamente el smoguit, pero solo el moño Ah, moño y cuero ¿Todos se acuerdan del machobús de Cavallo? ¿Qué? ¿Cavallo hizo un machobús? Todos se acuerdan del machobús Quedó en la deep web ¿Qué? Es un falso Cavallo No está buscable, uno no lo puede encontrar Chicos, ¿se quieren acomodar en el medio del plano? ¿En dónde? No, así se ven en cámara, no sé Diriginos Ah, bueno Hay algo que no está Sí, lo siento a los más locos del mundo Ahí está, ahí estamos Claro, cada uno es el guardaespaldas Casi 40 Y claro, los casi 40 y los jóvenes Y bueno, el grete y yo solos Claro Jovencísimos Cavallo hizo un machobús Sí, mostralo Esto es novedosísimo Pero dale No, no, es muy viejo de hecho Sí, pero yo no me enteraba Una cosa es un machobús con No quiero meterme con la hegemonía de Cavallo Ah, no, está bien Pero una cosa es un machobús de Leo Montero Sí, es famoso con la pelota de básquet O Cavallo Sí ¿Quiénes más han hecho machobús? Vos, Greta es muy chica No sé lo que es machobús Estoy intentando Vamos a introducir Vamos a introducir a los centenials Sí, sí En la cultura de los 90-2000 Nico Repeto solía ser un conductor muy exitoso de los medios Hasta que se fue ¿Por qué salía? Porque dejó de serlo Y metió cinco fracasos al hilo Se fue a vivir afuera Se fue a vivir afuera Volvió cuando volvió Sí Pero el millonario Él volvió con ganas de romperla Él volvió con ganas de romperla Y no la rompió para nada Y la gente le dio oportunidad Esa oportunidad de ser Un tipo Belleza hegemónica Broseado Punta del Este Bueno Casado con Florencia Rachi ¿Machobús era? Sí Y así un programa Que era una gran tertulia Que era un programa ómnibus Se decía en esos momentos Me parece que le tengo que explicar Que es Tartulia Tartulia es como Un gran encuentro Sí, Tartulia con Marti Benza El éxito de Luzu 2023 Así como nosotros encarnamos Uno de los fracasos Del Luzu 2023 Se hace el pobrecito Pobre diablo Es así Programa ómnibus Conductor Nico Había un gran autobús Esto seguro que Nico Kiatto Que es joven Pero tiene alma de viejo Lo sabés Sí, claro Gran producción Un ómnibus Una escalera mecánica Bailarinas vestidas de asafatas Y él decía Baja del bus Iban bajando invitados Por una escalera mecánica Como nosotras hacemos Lo de la tarima Pero claro Igual Igual Lo mismo Y cada invitado Se sentaba en una mesa semicircular Que giraba en el estudio Había guita ¿Viste? No es como ahora Que son cuatro panelistas Diciendo las mismas boludeces Y todo Y cada uno tenía Una sección específica Y elegían lo que iba a comer Eso era lo mágico Eso era lo mejor No sé si era real eso ¿No? ¿Pero qué decían? La semana decían Yo que una milanesa con papas Sí ¿Pero por qué era el escéptico? Ale La magia era que en el momento Decían ¿Vos qué querés? Sushi Bueno Y aparecía el sushi Nico Repeto Iba a la cocina Y veía cómo se preparaban Todos los platos Y bajaban todos los platos A la vez Para vos sushi Para vos La amor fiesta Marianela Conectame con Nico Repeto En vivo ¿Ese era el programa? No En el medio charlaban Por ejemplo Hubo un programa muy bueno Uno de los más memorables para mí Que va Claudia Villafanie La actual viuda de Diego Maradona La mamá de Alma y Janina La mamá de Alma y Janina Mi compañera de trabajo Ah, cierto, Vicky Y Nico Repeto Para hacerla sentir cómoda Y un poco con el código de los 90 La hace dar una vueltita Y le dice Qué linda que estás Y no sé qué Y el Diego Para qué El Diego no El Diego Y el Diego Fue al estudio Móvil de intrusos ahí Que lo iba haciendo Y decía ¿A dónde vas Diego? Lo voy a cargar a trompada Es como que yo le toque La concha a Florencia Raji Florencia Raji Otra época Lo mismo Lo mismo Que ella mujer Otra época Nico Repeto Que no sé quién es Bueno, que es como Digamos Está bien Es lo que le pasa a la gente hoy No sabe quién es Alguien que fue muy importante Pará A todo esto macho bus Sí Ah, bueno El gran final Ah, pero hacía Un comercial ¿O no? ¿Qué? ¿No hacía un comercial? ¿De qué? Un... No, eso es otro No, no, no Está bien Está bien Mirá cuando dentro de poco Hay que explicar Tipo, quién es Susana Jiménez Quién es Martín Garabal ¿Quién es Martín Garabal? Sería un contenido perfecto Que damos Te salió ahora Yo le explico a los demás Bueno, a lo último Iban Tenían un bolillero ¿No? ¿Te acordás? Sí Cada uno No, a lo último no Durante el programa Iban descartando Iban descartando Tipo, por ejemplo Vos tenías Entonces salía tu nombre Greta Cosolino Te quedaste afuera ¿De qué te quedaste afuera? ¿De qué se quedó afuera Jessy? ¿De qué se quedó afuera Vicky? ¿De qué se quedó afuera Adrián? ¿Y quiénes vamos? De el corchito Y el corchito era Impresionante Momentazo Sí Un corcho ¿No? Y dos copas Y era tipo ¡Ah! Y había que meterlo en la copa Embocar Sí Y el mejor de tres Se ganaba un cero caer Cero kilómetro Y es real Cero kilómetro por programa Era verdad Todo esto viene a colación Porque había una sección del programa Que se llamaba Macho Bus ¿Qué era? Está en punta el de Cavallo ¿Caballo? Sucedía esto Uno de los participantes de la mesa ¿No habría que explicar ¿Quién es Domingo Cavallo? No, me voy a decir ahora No, no Ahí estoy Ya estoy Vamos por partes Como mirar y pelado Sería una cosa así Yo creo que ahora Igual está más en boca Que nunca Cavallo Por las ideas, digamos Sí, puede ser Pero una cosa así Se me agarra Un tipo de economía El ministro de economía De todo el menemismo Gracias, Adri La gracia era Que algunos Algunos que estaban en el macho bus Eran como más modelos ¿Qué sé yo? Hegemónicos Y otros no Y era como ver A una persona Que nunca te hubieras imaginado En una foto como medio Haciendo Igual, Jessy Para mí, como siempre decimos con Adrián Todos los cuerpos Todas las cuerpas Todas las cuerpas Sí Nunca hablamos eso Bueno, por eso estuvo Cavallo Nunca escuchó Todas las cuerpos T, L, G Sí, bien A ver, podemos Las chicas tenían otra sección Ah, y las chicas ¿Cómo era la de las chicas? El porfolio El porfolio desnudo Claro Que eran como Barbies Sí, no Eso fue en la segunda vuelta De Macho Bus Pero sí A veces las metían La muñeca bus es eso Vicky Muy bien Para cosificar un poquito más Eran como muñecas Que salían de una caja A ver, esta mina Me tiré en una caja Pará ¿Podemos ver a Cavallo o no? Todo lo que soy Dale, que me quiero volver loco El tema Telefe, bravo Ah, uh Entonces no sé No, pero para mí No sé ¿Alguien quiere algo, Buda? No, no, no Adelantalo suficiente para llegar Porque es largo el take Un pedacito Sin sonido Ah, listo No, pará, pará No, tiene razón, Nico Telefe Te explico otra cosa, Greta Uy Pará Tiene una huella digital muy fuerte Sobre el copyright De los videos que se emiten ¿Pero qué es una huella digital? Bueno, ellos dicen Este video es nuestro Y no permitimos que se reproduzca En ningún sentido ¿Y la pueden hacer? No Corremos el riesgo De que nos tiren abajo del canal ¿Cómo se oíste la palabra? Es muy fuerte Es muy fuerte Perdón, Nico Contame un poquito ¿Qué es lo que estás viendo? Es muy fuerte Ay, ay, ay Un sneak peek Hay un buen Una especie de tatuaje ¿Está prendido el micrófono? Tiene una especie de tatuaje ¿Qué? Un cabalo Tiene una especie de tatuaje Con un corazón Y adentro dice FMI ¡No! ¡No! Es muchísimo perro De mi vida Por eso no lo encontramos Porque lo escondieron Y como están Viste Pará, pará Pero tengo miedo De que esto le caiga Todo el peso Igual vos que estás Este año ¿Vuelve el último pasajero o no? Estamos charlando Bueno, porque digo Tocaste un tema Tocaste un tema Es uno de los conductores fuertes De Telefe Si le van a voltear un No, bueno Uno de los conductores Bueno, está bien ¿No te tiene una alarma Antes de bajarlo? Se la juegan Que te regalen Por favor Por favor Muy bueno Sonia es la esposa Qué hegemonía, ¿no? Es muy buena, sí Sí, linda la idea No lo vale, parece un imitador Encuestas aquí Para mí no es, chicos Muy gracioso Muy gracioso Sí, chicos Me trataron muy bien Espero que les guste Impresionante Bueno, no Es un imitador de mierda Chau, sacame el video Nos va a caer en el cópito Bueno, sí era Sábado Bus Pero con todas las personalidades Bien ¿Vos sentís que naciste Hace el tiempo equivocado? Yo sí Sí Yo siento que sí ¿Te hubiese gustado Vivir la época de Sábado Bus? De Cavallo El Corchito Sí, no sé La época de Michael Jackson ¿Pero con qué da voz? No, 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 no Yo te iba a contestar Como si no hubiese pasado Ya está la jurisdicción De visión especial Ese comentario Sí, sí Se cachetió Están gritando mucho Y Adrián Lackerman Quiere hablar, loco ¿Qué quieres decir? Sí, Adrián Hay dos momentos también De Sábado Bus Muy interesantes para mencionar Que no son ese Que es DJ Dero y Papo Papo El momento famoso Sí, y después Gerardo Rosín desnudo Ah, también No lo vamos a mostrar Creo que no sé Que Paz descanse Sí Porque falleció Sí No, está bien Pero por ahí Hay gente que no sabe Quién es Repeto Por ahí no saben que No, no sé quién es Repeto Es de Morphy Quizás si le veo la cara así Ah, claro Claro Después, otra cosa Que pasó interesante en Sábados En este homenaje en vida A Nico Repeto Y no en vida A Rosín Sí, Martín No, que Le va a encantar A Nico Repeto Cuando lo vea Lo podemos traer a Luzu, ¿eh? Parece que está por venir Va a edición especial Julieta Díaz Y Claudio María Domínguez ¿Sabés quién es Claudio María Domínguez? Por Dios, lo amo Bien, perfecto Claudio María Domínguez Muy subido a la escabioneta ¿Espiritual? Supuestamente Supuestamente No sabemos Y si te da vino Sí Culito, mamita Y jugando al corchito Pero bailando Moviéndose espásticamente Como una lagartija sexual Un lindo momento también ¿Te lo acordás? Muy bueno Bueno, eso también está bueno Sí ¿Algo más acordás? ¿Va a comedia, Nico Repeto? No, no, no sé Lindo que vaya a comedia ¿Comedia? No sé ¿Hoy va a haber pasadas de Adri? No No, hoy no ¿Hoy no? No, no, no Hoy va a haber Hoy te digo lo que hay Por favor Está tan cargado el programa No, no, quédate ahí Quédate ahí No te vayas No te vayas Veo que Veo que no vino Después de los shows Que hizo en el hipódromo Veo que no vino ¿Quién? No vino Elisa Ah, no Risa Rap no Terminó Terminó Dos facturas pasó Y la gorrita Pará ¿Vos fuiste al show de Risa Rap? Sí ¿Y qué onda? ¿Pagaste? No Pero la pasé bomba Vicky Y lo vi poner Play Y bailar Y hay juegos artificiales Pará, pará 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 Acabo de decir Vos acabas de decir Lo vi poner play Que reflotando Que reflotando Tiene un punto ¿Está bien? Pará Papu y Jairo No, a mí me encanta O sea, me parece un capo ¿Y por qué dijiste eso? ¿Por qué le pegaste en el piso a Bizarra? Y vos a Nicolás Repeta Que en el piso está lleno de personas Y es una locura No, me encantó Un beso grande para Risa No, y además tocó un piano Y remix en vivo No sé, cosas de DJ Que yo no sé O sea, que yo no sé Pero un poco sabés Un poco sabés Vos a DJ, claro Vicky, vos acabas de decir Que no sabés Fuiste la DJ de La Polenta Toco en la corapa Si quieren venir Pero bueno Voy a poner play A morir Es confuso el mensaje Porque Pasó música en La Polenta Cobraron entrada, eh Sí Bueno, La Polenta Tipo, acá es como una fiesta ¿Ustedes ven un mango Lo de La Polenta? No, no entiendo Ah, vos no, no ¿Por qué verían un mango? Porque están todo el día Polenta, 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 Polenta Bueno, algo Nacho y Alexander Vos vas y decís Yo no sé nada de música De DJ Yo no sé ese nivel Que tiene él Que es superior Que es un referente De este país Para el videógrafo Vos decís que Pizarrap Es mejor que vos Como DJ No sé si lo puedo afirmar Ah, ok Pero creo que Que tiene un poco Más de estructura Porque es hombre Vicky Basta de techo de cristal De las minas Terrible Es que está con el tema De la producción Está con eso Che, ¿qué hay en edición especial? No, nunca se dice Ah, tenés razón No se dice Ustedes hacen esa La de la sorpresa Como que parecía Que no lo mirás Nosotros no hacemos tipo Como hoy viene Violutis Vereda Hoy viene Greta Cosolino Y bueno, las que pueden Pueden ¿Te molesta? Sí, está bien ¿Te molesta? Me molesta Ay, bueno Para la próxima lo cambiamos Si querés ¿Qué van a poner? ¿Viene Spiderman ustedes? Por eso Por eso no lo hacemos ¿Qué van a poner? ¿En qué gastaron? ¿En qué gastaron? ¿En qué gastaron la platita En la edición especial de hoy? Pará, no Pará Después le pregunto a Martín No sabemos contar De Caja Chica Y ya creo que la patinamos Todas en Spiderman ¿Y con los fisicoculturistas? No, los fisicoculturistas Se garparon todos ellos Ah, vinieron ¿De Andín? ¿Todo? Todos se garparon Uno vino de la plata Uh, qué capo Muy comados Sí, el que estaba Pero vino vestido José Chituzzi Que estaba quemado Después mandó las fotos Pará Vino un fisicoculturista Y contó que se prendió Fuego de chico No vino quemado Tiene que usar ropa muy Oversized O sea, se vinieron con ropa hasta acá Sí Se la sacaron Sí, pero igual no queda bien Que digan Nos sacaron la ropa en luz Supongo que se malinterpreta No, para el carajo Se descontextualiza Se la sacaron solos Sí Nadie les dijo Bueno, sí, les dijimos Sacate la ropa ¿Y ustedes los vieron vestidos O no llegaron a verlos vestidos? Yo vi vestido a uno Sí, llegó uno Uno Que llegó temprano Sí Pará, esto quería decir Que me olvidé El que se prendió fuego Ah, José Chituzzi Uno de los fisicoculturistas El más musculoso Se prendió fuego Y me dice Para que veas que no miento Y me manda Me manda las fotos Prendido fuego Ay, no No, no, pará Pero con las llamas Saliendo de su cuerpo Es rara la foto O sea No entiendo si es una metáfora O es real Me expresé mal Es la verdadera nude Sí Claro Es la de fire No, claro Lo que hacen las redes Fueguitos Fueguitos Le respondí con un jueguito Decís vos Vos me estás haciendo decir estas cosas No, yo no te quise decir nada Ya es horario de edición especial Sí, nada Lo que pase depende de nosotros Es una tradición esto Lo que quiero decir es esto Caballo entró en edición especial O en Duquesas Quiero saber Duquesas Por si no No, yo quiero hacer Como hacen acá en Luzu Que hay como un bloque especial Que es la transición Y otro que es el millotón Por ejemplo Sí Cuando nosotros entreguemos No sé, cosas de la cuenta De mercado pago de Adri Que transferencias directas De la cuenta de Adri Lindo Es especial y eso A todo culo No me mandó la foto No me mandó la foto Prendiéndose fuego en el momento Porque quién sería tan hijo de puta De sacar una foto a alguien Y no ayudarlo Y no ayudarlo No, me mandó la foto de las quemaduras Y guau, se recuperó muy bien Que vos te sabías el nombre José Chituzzi No Ah, de la cicatrización Que loide se llama Que loide Sí Es un tipo de cicatrización ¿Vos y yo? No No, no, no No, no No, no No, no Codios ¿Quieren invitarnos a la familia? Codios No, a charlar Ya se contó muchas veces la anécdota No, no, listo Ya está, ya está Soltémosla Soltémosla ¿Harías un macho bus? No No Si es vestido, sí Nico, vos harías un macho bus Si existiese ahora Te llaman Nico Sí Hoy no Dale ¿Por qué no? Estás más ajoba físicamente De lo que estabas en combate Estabas muy estallado ¿Sabes que no vi nunca Imágenes tuyas en combate? Porque yo no estaba No estabas en la del combate ¿Tenemos alguna La foto donde estés Más estallado de combate? No hay nada Sí ¿Cómo lo ves? La huella digital Está llena Mario Mario Borovic ¿No tiene fotos tuyas? No sé Marcus Gerban Bren Borovic ¿Y subías posteitos? Tipo Acá en combate Estallado No me acuerdo Imagino que sea estallado ¿No? ¿Y usabas esa barba Que usás ahora o no? Tenía menos barba Menos barba Eran muy chicos Claro Era un bebé Nicoquiatto No, no Un bebé no Bebés no pueden competir En la tele así 20 Una creativa Bueno ¿Adelamos? Adri, macho, bus ¿Harías? No, no No estoy en esa Ale ¿Cuánto hay? Claro Esa es la respuesta Vamos a decir la verdad Esa es la respuesta ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? No, igual Bueno Te ofrecimos algo sin ropa Pero no había Acá las dos Qué rara la propuesta Te ofrecimos algo sin ropa Acá las dos que más se desnudan Son Greta Cossolino Y Jessy Cole No Sí, vos sos modelo Vos sos modelo de tu marca Hacés producciones y demás Y vos Por amor al arte Todos nos desnudamos Un poco las redes Yo no Yo a Adrián nunca lo veo Teteando ahí De acá arriba No, pero me iría re bien Me iría muy bien ¿Sí, no? Me iría muy bien Sí Es increíble la cantidad De gente que te quiere Garchar mal Tremendo Pero posta que yo subo algo Y muchos Son muy codiciados En el mundo gay Sí Muy codiciados Es porque es como un oso De Bear ¿Qué? Maravilloso Claro Es una categoría Claro, sí Sí, está bien Pero a vos te gustaría que te digan Es como un niandú No No, pero Pero es una categoría Sí, es una categoría ¿Eh? Sí Sí, sí, sí Muy buena De Bear Muy buena Poquito capítulo 20 minutos No, no Me gusta Sí, está muy bien ¿De qué tratas de Bear? De Bear Ah, bueno Porque hoy vamos a hablar Te adelanto una cosita Una cosita ¿Cómo se habló nunca? Ya vamos a ir ¿Cómo se habló nunca? Qué bien que salí, che No dije Salí el tema Hoy vamos a hablar un poco de series Bueno, porque me encapriché con eso Ah, lo adelantaste en tus redes Adelanté mis redes Sí ¿Qué querés decirnos? Además de Oh, Dios, Dios Destente ahí No, pero que yo les digo Todas las recomendaciones A veces Cuando no te quiero Whatsappear Pero igual quiero tu sabiduría Entro a tus destacados Cosas para no hablarse con el hermano Sí, como que digo Con tal de no mandarle un mensaje al hermano No, pero digo ¿Qué le voy a mandar? Y ya sé que subí un montón de recomendaciones Las chusmedas Muy bien Mandás un Whatsapp Y sale el llamado por teléfono de una Sí Oh, qué pesuti esa Bueno, es un ¿Has hecho el llamado? No, no, no ¿Llamado sin pregunta? ¿De una? ¿De una pregunta, eh? Sin pregunta Nunca lo llamé por teléfono Por teléfono Ah, sí Alguna vez sí, ¿no? Pero seguro a él le avisaste Lo que pasa es que con Nico Pegamos onda inmediata ¿Viste? ¿Qué sentía? No, con las clases de manejo de Chevrolet No sé ¿Sigue estando Chevrolet? ¿Puedo nombrar? Sí, sí Ok Con las clases de manejo Como que Y era otro momento No, no, no Para los videos nada más Para los reels Ah, ok Y soy muy de llamar A la única que le gusta Que la llame de toda esta mesa Es a Jessy A mí me gusta también No me molesta Y bueno, pero Acaba de pasar un reclamo Y te tiró a tirar una también ¿Y por qué? Porque me dijiste recién ¿Qué te dije? ¿Qué no importa? ¡Te la tiro! ¡Vancatela! Volvió No nos ponga Les quedan dos horas de programa Todo por delante Sí, sí, sí No nos peleemos ahora Y ahora ya les queda Podríamos ir Una hora sin cuesta Chicos Buen este aplauso No va a entrar todo Es para ediciones especiales Gracias Gracias Por favor Por favor Programón tienen Así que Programón por delante No sabés Sin sorpresa Con sorpresa Uy, qué buen cosa Llévatelo cuando quieras Esto, Buda Por favor Chao, chicos Chao And everything Gets in the way ¡Gracias!